Hola, ¿qué tal? Un estreno siempre va vinculado a la expectación y muchas veces también a la emoción. Y así estamos en este equipo hoy, porque el faro nos ha dado muchas alegrías, pero lo que hoy vamos a vivir lo siento como uno de esos regalos que nos hace a veces la vida. A ver, os voy a poner en contexto. Hace exactamente un año, el 19 de enero del 2022, hablamos con Juancho Marqués, que había sido ya gato pardo, hacía un tiempo, y le llamamos para que nos contara cómo le iba la vida desde entonces. Y nos dijo esto. Había una anécdota que, no sé, me apetecía y compartía, no sabía si iba a volver al faro, pero me pasó una cosa muy bonita. Fue una entrevista que no me dejó como indiferente y me hizo pensar, ¿no? Y estaba componiendo en Viveiro, justamente, te conté que era donde estábamos haciendo el disco nuevo. Sí. Y componiendo una canción me acordé de la entrevista. Sí. Y de hecho la hemos titulado El Faro. ¿Anda? A la canción. Y era una canción que hice con, bueno, igual le conoces, con Iván Ferreiro. Sí. Y me transportó un poco a esa sensación. Yo creo que tiene un poco el programa vuestro como un faro, de verdad. ¿Cómo empieza? Hay una calma voraz. Nada cambia con miedo a perder. Empieza así. Hay una calma voraz. Así empieza esta canción, que se ha estrenado esta noche en todas las plataformas, que forma parte de su disco, titulado Paraíso 39. Y Juancho Marqués nos la va a presentar y la va a cantar aquí, por primera vez, fuera de su estudio de grabación. Y como digo, todo hace que hoy sea un día extraordinario. Así que vamos a cambiar un poquito la estructura de esta primera parte del programa, porque yo quiero que escuchéis la canción con detenimiento. Y querría que todos los que hacéis este programa con nosotros, la sintáis también como un regalo por este espacio que hemos construido juntos. Entonces, no es solo un regalo para este equipo, no es solo un regalo por las entrevistas gatopardianas. Es un homenaje, yo creo, a la atmósfera que se crea en este programa. Y eso lo hacemos entre vosotros, entre los expertos, entre los invitados, entre este equipo. Así que entended esto como un regalo que queremos compartir con todos los que hacéis este programa con nosotros. Luego le voy a preguntar a Juancho Marqués por el proceso de composición y por esta letra que tiene que ver con palabras que encienden recuerdos y la soledad y la compañía y que tiene esa forma en la que a veces gira el mundo. La canción la voy a poner ahora mismo, así que todo el mundo atento. Luego hablaré con Antonio Lucas, que quiero preguntarle pues eso que él ya ha trasladado esta canción. Y luego ya escucharemos antes de llegar a las dos de la mañana parte de vuestras notas de audio. Como digo, hoy es un día extraordinario, así que cambió un poquito la estructura de esta primera media hora. A ver, digo que la canción habla de la soledad, de la compañía, de palabras que encienden recuerdos y de esa forma que tiene a veces el mundo de girar. El mundo gira y le falta el aire, pero siempre nos podemos abrazar a un faro. Esta es la canción El Faro de Juancho Marqués con Iván Ferreiro. Hay una calma voraz. Nada cambia con miedo a perder. Una hoja derrota dejada al azar. Hay una soledad decidida a crecer. Dejó la puerta abierta a la luz de una visión desgastada. Viajó por el desierto y ve a todos sus recuerdos correr. A veces se pregunta quién fue los que estuvieron al lado. Todos los que quedan a cuanto nunca volver a ver. Sienten una calma besar. Y se encienden los recuerdos y cantan. Desmontando las palabras, crucifica más y las deja caer. Y en fin de los recuerdos los mete en una caja y se olvida. las deja dando vueltas en unas coordenadas. A veces se pregunta dónde irán a parar. Y luego los tira y vuelta a empezar. el mundo gira y le falta el aire en segunda fila. Aunque no haya nadie aquí sin respuesta. Si todo fue verdad. el mundo gira y le falta el aire en segunda fila. Aunque no haya nadie aquí sin respuesta. Si todo fue verdad. el mundo gira y le falta el aire en segunda fila. el mundo gira y le falta el aire en segunda fila. Aunque no haya nadie aquí sin respuesta. Si todo fue verdad. el mundo gira y le falta el aire en segunda fila. Aunque no haya nadie aquí sin respuesta. Si todo fue verdad. que emoción, ¿no? Antonio Lucas, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Mara, ¿cómo estás? Pues mira, a mí me está viniendo a la cabeza el mundo gira. Vaya temazo de estreno el de Juancho Marqués para El Faro, ¿eh? De verdad, que es una letra extraordinaria. Y la música. Y el dueto con Iván Ferreiro. Pero me he quedado alucinado. El mundo, es que es súper bonita. Y además todo lo que dice, ¿no? Los recuerdos en una caja, con quién habré estado, no sé. Es un tema de esos que van a quedar, de los temas que no son pasajeros, no son circunstanciales. Este queda, ya verás. No sé, estamos muy ilusionadas. Bueno, a ver, Antonio Lucas, ¿cuándo te dije que hoy hablaríamos de estreno? Bueno, pues fui corriendo a repasar algunos de mis estrenos mejores, claro. Era muy evocador la palabra estreno, ¿no? Y entonces recordé tres o cuatro, fíjate, mira. Recordé la primera bicicleta que tuve, que fue una GAC, que llevaba dos ruedines de esos de apoyo para los niños, que si me descuido, yo llego a la universidad con los ruedines puestos. Porque yo creo que los quité a los ocho o diez años, ya, sin prisa. Los ruedines ya estaban arrasados. Ahí fue. Tú, con todo el tema deportivo, entendiendo el ciclismo como un deporte de mucho nivel, siempre con precaución. Siempre con precaución, sí, a lo conservador, muy a lo conservador. Quitar los ruedines cuando uno ya es muy adulto. Yo, en cambio, recuerdo mis épocas de bici como una auténtica locura. De hecho, teníamos bicicleta y teníamos patines, patines de bota. Entonces, yo recuerdo estar durante horas y horas en una pista de baloncesto, que tiene el suelo tan liso, un colega, ¿no? Un amigo, con la bicicleta, la BH, y yo detrás, agarrada, patinando. Yo iba agarrada, pero iba patinando. Entonces, él giraba y yo me soltaba, con mis patines de bota, hasta el infinito. O sea, ya en una condición de riesgo absoluto. Qué barbaridad. Vamos, yo no. Si hubiera tenido ruedines, me los hubiera comprado con freno hidráulico, de eso, de ir apretando, hasta que, vamos, ni de suerte. Bueno, pero tengo más estrenos, porque, mira, luego me estrené, tiempo después, como becario en periodismo, en la sección de motor del mundo. Y, claro, en la sección de motor, pero yo no sabía distinguir una Vespa de un Vespino. Pero, ¿cómo puedes entrar a la sección de motor? ¿Quién te hizo esas pruebas, Andrés Lucas? No, ahí empecé, pues mira, te lo voy a explicar. Las pruebas las hice con todos los becarios que se presentaron, pero yo me fui a la playa con unos amigos, no había móviles entonces, y llamaron a casa de mis padres y dijeron, mañana tiene que estar aquí para el ingreso de la beca. Y, claro, yo llamé dos días después a casa de mis padres, que no había teléfono en el apartamento en el que estaba, y cuando llamé me dijeron, anda, ya puedes coger un alza y venir a Madrid. Y cuando regresé en el periódico, solo quedaba libre el puesto de motor. En principio iban a meterme en cultura, y me quedé en motor. Sin distinguir, como bien dices, una Vespa de un Vespino. De un Vespino, nada. No tenía ni idea, pero ni idea. Así que ese fue otro gran estreno. De todas formas, déjame que te diga que igual ahí, en esas prácticas, en la sección motor del mundo, empezaste a mascullar lo de tener un 600, un coche clásico, cuando ya todo el mundo se iba a los híbridos. Puede ser, puede ser que yo empezase ahí a darle vueltas, a ver cómo puedo tener un coche que tenga el mismo mecanismo que una máquina de coser. O sea, lo elemental. Sí, sí, sí. Cultura automovilística y social. Total, total, total. Vale. ¿Y el tercer recuerdo? Mira, pues luego recordé mi estreno consciente en la poesía, que fue por un accidente, que fue un libro que cogí por error, creyendo que era otro, en la biblioteca de mis padres. Yo buscaba uno de Lorca, y como la edición se parecía al que acabé tomando, tuve en las manos uno de Neruda. Me puse a leer, y ya te prometo que no he vuelto a salir de la poesía. Entonces tenía 14 o 15 años, y no he vuelto a salir de la poesía. No es curioso, no es curioso que entraras... Sí, por un accidente imprevisto. Pero igual que entraste en el mundo, y no saliste. Y no salí, efectivamente. Entraste en una sección que no te correspondía, casi por accidente, y no saliste, y entras en la poesía con Neruda, de una forma inesperada, también de una forma accidental, y no sales. Y no salgo, e iba buscando a Lorca. O sea, que imagínate, ¿no? Luego tengo estrenos más patosos, o sea, tengo bastantes estrenos patosos, pero ya no querría ser impúblico. Con eso ya creo que está bien, ¿no? Y además, luego si lo piensas en serio, estrenar algo es hallar ilusiones, y también desengaños. Eso depende, ¿no? Porque estrenar no es siempre celebrar. Pues también nos estrenamos en el daño, en el desamor, en el desencanto. Así que, pero en cualquier caso, estrenar creo que es mejor que clausurar. Porque estrenar es descubrir. De hecho, me comentaba Francino esta tarde en la ventana, me preguntaba si yo creía que el amor y una pareja también se estrenaba. Y yo le decía, sí, claro. A mí me parece que una pareja también se estrena. Porque uno empieza sin saber cómo va a salir. Puede ser que te estrenes de una forma muy patosa y acabes siendo el amor de tu vida. O puede ser que te estrenes a lo grande y dure dos patadas. También, así es. O sea que la garantía, el estreno no da ninguna garantía. El estreno da opciones. Y ya el azar, la habilidad, todo eso va condicionando que ciertos estrenos, como ese de tener una pareja, pues salga mejor o peor. Pero bueno, mira, a mí me gusta mucho una idea de Miguel de Libes, que decía que a él le daba placer madrugar los domingos y salir al campo, porque eso era como estrenar el mundo. Y hay mucha verdad en esa frase, ¿no? Esos días en los que uno sale al campo, muy en la amanecida, y parece como que todo empieza a reordenarse, que tú estás estrenando ese día en el mundo, ¿no? Claro, yo lo entiendo por evocación, porque a mí madrugar no me gusta. Claro, yo estaba pensando, estaba pensando, pues yo, por esa rara de tres, hace tiempo que no estreno el mundo. Sí, es verdad. Tú, bueno, tú lo vas cerrando, vas apagando las luces cuando marchas del faro. Pero bueno, a mí me gusta más la frase de Delibes como ideal que como ejercicio, porque yo prefiero reestrenar las calles que han estrenado otros unas horas antes y bajar y supervisar que todo sigue en su sitio. Sí, sí, yo también, yo también. Aunque me ha parecido muy evocador esto que has dicho de Delibes, efectivamente. Tiene razón, es muy inspirador. De pronto me ha dado envidia madrugar. A mí también, si lo pienso, digo, caray, qué hermoso, ¿no? Pero luego cuando suena El Despertador digo, bueno, también podría ser en otro momento y también está bien estrenada en el mediodía, en las doce. O sea que hay muchos. Pero luego estrenar no lo hemos dicho, pero estrenar también es peligroso, ¿eh? Claro, porque hay muchos entusiasmos puestos ahí. Y los entusiasmos a veces, pues, son etéreos. Se evaporan, ¿no? ¿Tú recuerdas el anuncio de aquel niño que en Reyes le regalan un palo y no hay en el mundo un objeto mejor? Sí, 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 lo recuerdo. Un palo, un palo, un palo. Bueno, pues lo difícil es estrenar algo tan elemental y común como un palo con el fervor de quien ha encontrado un tesoro. Eso sí que es admirable de estrenar. Eso sí que es admirable, es verdad. Sí, 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 sí. Así que estrenar. Qué bonito anuncio. De repente, Antonio Lucas, me has traído a la mente. El niño con su palo. ¡Un palo! ¡Qué rápidos sois, caray! ¡Qué rápidas sois! Sí, sí, sí. Bueno, pues, claro, eso es. Y luego también, claro, hay quien estrena demasiadas cosas. Entonces, termina entrando en la rutina sin expectación. Los que estrenamos poco, como es mi caso, pues tenemos de nuestra parte que la emoción de ese estreno se prolonga algo más en el tiempo. Yo recuerdo la emoción de cuando me estrené como compañero de piso de mis gatos, por ejemplo, que es una ilusión que todavía permanece, ya tienen años. Y, bueno, incluso después de compartir tiempo y espacio con los dos que tengo, a veces he pensado, ¡ay! Yo, un gato más, pero bueno, me temo que uno más sería un exceso felino. Como para tener que buscar yo un piso nuevo y no estoy para eso. Fíjate, en este destello que has traído para hoy, no sé si es porque estoy especialmente emocionada por lo que estamos viendo hoy todo el día y vamos a vivir, con lo de la canción, que para nosotras es muy importante, es un regalo. Pero, fíjate, me has traído un montón de recuerdos en este destello vinculados con el estreno en los que yo no había caído preparando el programa. Por ejemplo, lo de que el estreno muchas veces puede desilusionarte porque lo difícil es que dure en el tiempo. Claro, la sensación, claro que da. Bueno, ha estado muy bonito. Te espero el jueves que viene, Antonio Lucas. Claro que sí, Mara, siempre. Que vaya mi la semana. Un placer. Un beso. Un beso. Gracias. Chao, chao, chao. Hola, mi nombre es el guerrero del antifrase. Este jueves día 19 ha sido el cumpleaños de mi amigo David y después de felicitarle me ha contestado, gracias amigo. Y he sentido que a pesar de conocernos desde hace casi medio siglo y haber compartido muchos momentos, cada vez que nos vemos, estrenamos amistad. Feliz cumpleaños y gracias a ti, amigo. Y por cierto, él fue quien me dijo que enviase notas de audio al faro y no se puede imaginar el regalo que me hizo. Muy buenas noches. Qué bonita esta nota de audio al guerrero recordando a su amigo David, a quien conoce desde, dice, hace ya casi medio siglo. Y diciendo eso, cada día estreno amistad con él. Hay mucha gente que se ha estrenado hoy en el faro. Ya está por aquí Juancho Marqués. Estrena hoy, las iremos repartiendo a lo largo de todo el programa e iremos ya quedándonos con los nuevos nombres y las nuevas voces. A mí, estrenarme en el faro me pone casi tan nerviosa como estrenar una obra de teatro. Y eso que las dos cosas las hago como afición. Por cierto, al ensayo general de mi primera obra, en abril del año pasado, vino Elena de Colonia, con la que comparto amistad y ciudad. De hecho, a las dos nos unió el destino en el 2010, cuando vinimos a Alemania a estrenarnos como profes de español. Recuerdo mi primer día en el instituto, pensando, ¿qué hago aquí si no sea alemán? Pero de eso ha llovido ya mucho. Ahora controlo el idioma y ya no me confunden con una alumna. ¿Será que me han salido algunas arrugas? Un abrazo de una profe teatrera. Hola Mara, hola Zaleros, buenas noches. Pues mira, en mis tiempos, cuando yo era joven, en cuanto llegabas al colegio y te habías cortado el pelo, te decían, el que se pela, se estrena. Eso acompañado de una colleja. Y estrenar, estrenar, pues a mí, una de las cosas que no me gustaba era estrenar zapatos. Porque no me gusta que se me vean los zapatos limpios, nuevos, relucientes. Entonces, cuando estrenaba zapatos, lo primero que hacía era ensuciarlos. Ensuciarlos porque me daba vergüenza ahí con los zapatos limpios. Y hoy, hoy seguro que acabaré estrenando algo. Porque hoy es mi cumpleaños. Y creo que algo caerá. Bueno, pues nada, aprovecho para felicitarme. Domi, de Viladecans. Gracias, buenas noches. Y nosotros te felicitamos también, eh, Domi. Damos la bienvenida a esta profe teatrera y a Domi, de Viladecans, que se han unido esta noche al faro. Hay más, eh, pero las vamos a repartir, como digo, a lo largo de estas horas que tenemos todavía por delante del programa. A ver qué se cuenta Polinesia. Hola, buenas noches, Tibufarera. ¿Qué duda cabe de que estrenar es un vicio como otro? Vicio, sencillamente, porque estrenar te provoca un latigazo de placer inmediato. Placer que sientes desde cuando estrenas una bufanda nueva, un jersey gustoso, un abrigo envolvente, sales de hacerte las uñas y no puedes parar de mirártelas porque es como si las estrenaras, estrenas corte de pelo y te sientes más guapo, hasta a veces, incluso el subidón que les da a muchas personas, conocer a gente nueva y se sienten arrastrados a estrenar un ligue tras otro. De ahí el éxito de las abs de citas. Estrenar, en general, nos hace felices. Por eso hay que tener cuidado y no caer en el consumo irresponsable y que ese vicio no se convierta en incontrolable. Polinesia, 74. Qué ilusión hace estrenar algo, ¿verdad? Qué gustillo da, ponerse algo nuevo. Pero, ¿qué pasa con lo viejo? ¿Qué pasa con lo usado? Parece algo feo, ¿no? ¿Qué da en comparación con algo que es para estrenar como una cara B que ya nadie quiere? Pues yo no. A mí me gusta lo usado. Me gusta lo que ya está estrenado. Lo que ya, no sé, lo que me va a aportar cosas nuevas porque vamos a ahondar cada vez más en ello. Lo mismo pasa con un corazón. Un corazón puede haberse estrenado hace mucho tiempo. Y estar muy usado ya. Pero no significa que tenga menos energía. Todo lo contrario. Tiene más sabiduría. Con lo cual, esas arrugillas que tenemos en el alma son como medallas. Al final, lo estrenado está sobrevalorado. Saludos de Ré. El primer día de clase, instituto nuevo, compañeros nuevos, clase de gimnasia, sin haber empezado la clase, sentaditos todos, yo empiezo a notar unos calores, unos sudores, una visión borrosa. Y de repente, me caigo al suelo desmayada. Y de esto que me despierto mirando boca arriba, con siete o ocho caras mirándome y yo diciendo, ¿dónde estoy? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me está pegando este hombre? ¿Quiénes son esa gente que me mira así? Total. Ese fue mi estreno el primer día en un sitio nuevo. Besos. Soy Luna de Julio. Si pudierais ver mi armario o cajones, podríais comprobar que no tengo nada para estrenar, excepto unas cuantas bragas nuevas con etiqueta, por si tengo que ir al médico, como comenté en otro faro, por recomendación de mi madre. Soy castellana de Madrid. Fareros, hay muertes repentinas, las cosas como son. No os dejéis nada para estrenar en alguna ocasión especial. Yo, según me compro o me regalan algo, lo estreno inmediatamente. De hecho, en alguna ocasión he salido de la tienda con ello puesto. Que la vida son dos días y en uno llueve. ¡Feliz noche a todos! Hola a todos. Yo fui feliz el día que estrené, la primera vez, que estrené unos zapatos de charol con unos calcetines blancos de punto, el domingo de Ramos, los primeros que yo recuerdo. Un besito, Teje de Oviedo. Unos zapatos de charol y unos calcetines blancos de punto. Teje de Oviedo también es nueva. No sé si se estrena hoy o se ha estrenado un poquito antes, pero en algún otro faro, pero su voz me parece, pues eso, de estos oyentes que estamos empezando a conocer. Dije ayer que hoy meteríamos un montón de notas de llamadas para el Suena la Vida. No notas, llamadas. Lo haremos a partir de las 3 de la mañana. Estamos con el Suena la Vida a vueltas. No hay manera de hacer ni siquiera una aproximación. Y no la hay porque no la tiene. Es el primer sonido que no va a tener ninguna aproximación. Porque me dicen mis compañeros, o se sabe o no se sabe. Pero no hay nada que se le parezca. Y entonces que os quedáis muertos, ¿no? Ya es como el remate. Venga, 900 y 800 a partir de las 3 de la mañana, uno y entreterras de otro, hasta que nos quitemos de cimas de sonido. Isabel Fernández Pedrote, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Mara? Buenas noches. ¿A ti no te dice nada el sonidito? A mí no. No hay manera. Yo te probaría con cosas. Diría con una maquinilla de afeitar, pero seguro que no es. Ya se ha dicho. No es. Bueno, tengo por aquí ya a Juancho Márquez. Estoy deseando que arranque esta segunda hora del programa. Pero vamos con la actualidad y nos vamos en primer lugar, Isabel, hasta Perú. Porque ayer ya lo contábamos. Gente de todos los puntos del país ha viajado a la capital, a Lima, para acudir a la convocatoria de la Marcha Nacional. Sí, es una manifestación masiva. Viajan desde la costa, desde la selva, desde todas partes los peruanos con movilizaciones que ya ayer provocaban cortes de carretera, enfrentamientos con la policía y más muertes. Aunque la manifestación se está llevando a cabo también en varias ciudades simultáneamente. De hecho, están cerrados los principales aeropuertos del país. La última hora, Mara, es que acaba de confirmarse otra muerte en Arequipa, la segunda ciudad del país. Y esta le va ya la cifra a 55 personas que han fallecido. 55 personas en la Marcha Nacional, en estas movilizaciones que llevan ya un mes y medio. Vamos a escuchar la retransmisión en directo hace un rato de una reportera del diario peruano La República sobre la marcha de hoy en Lima. Hablaba del lanzamiento de bombas lacrimógenas y de un impresionante dispositivo de policía y ejército en las calles de la capital. Estamos hablando de una protesta de 100, 200 personas, más o menos ya alrededor y distinguiendo detrás de los... Hoy los peruanos, como tantas veces desde el golpe de estado del expresidente Pedro Castillo, hace ya un mes y medio, exigen la convocatoria inmediata de elecciones, la dimisión de la nueva presidenta, que es Dina Boluarte, que por cierto va a hablar en los próximos minutos, y el cierre del Congreso. Se reivindican además, por supuesto, todas las muertes que ya ha provocado estas protestas por la violencia policial. Una violencia que, por cierto, ha sido condenada por varios organismos internacionales de derechos humanos. Y una noticia, Isabel, que nos deja al lado, es del mundo de la ciencia. Resulta que esta generación, la que vive y nace ahora, dejará de ver las estrellas. Sí, porque la contaminación lumínica crece un 10% al año. El brillo nocturno de las ciudades no deja de aumentar y eso impide que se vea lo que hay en el cielo. Bueno, ya hoy en día en las grandes ciudades solo vemos los astros más brillantes, pero es que a finales de siglo esto va a ocurrir en la mitad del mundo. Es lo que revela este miércoles un estudio de científicos pioneros en Estados Unidos, que dice que para que nos hagamos una idea, solo el 17% de la población mundial vive en zonas no contaminadas lumínicamente. Y calculan que la mayoría de las personas que viven en una ciudad del hemisferio norte del planeta, a finales de siglo solo verán en el cielo Sitio, Vega, Arturo, Canopo y quizás dos de las tres que formaban la constelación Alfa Centauri. Para los que les guste la astronomía. Pero no van a ver la Osa Mayor, ni la Osa Menor, ni nada. Nada. Ni Venus, ni nada. Y esto teniendo en cuenta que ahora mismo ya solo menos del 20% de la gente vive en un sitio sin contaminación lumínica. O sea que... Qué pena. Sí, la verdad. Bueno, quiero decir, todo puede mejorar. Todo puede mejorar. Sí, sí, todo puede mejorar. Todo puede cambiar. Apagar las luces cuando haya que apagar las luces. Hay que apagar un poquito las ciudades. Bueno, y para cerrar este Fara Actualidad, Isabel, vamos a irnos esta noche hasta San Sebastián, hasta Donosti, porque hace tan solo dos horas, a medianoche, ha empezado su día grande, la fiesta del patrón de la ciudad con la famosa tamborrada. Sí, el mal tiempo no ha podido con los Donostiarras, tampoco me extraña. Así que después de dos años, la Plaza de la Constitución ha vuelto a vibrar con fuerza, porque llevaban dos años, como con muchísimas fiestas por toda España, sin poder celebrarlo. Se han vestido de celeste y blanco. Y este era el famoso momento en el que izan la bandera y dan comienzo a la fiesta oficialmente. En esta primera fiesta, Mara, han participado 117 representantes de otras tamborradas de la ciudad y ahora los Donostiarras tienen por delante todo este 20 de enero que acaba de comenzar para tocar tambores, bailar y disfrutar. ¡Qué maravilla, la tamborrada! Isabel, nos encontramos a las tres de la mañana. Gracias, adiós. Y es mi forma de pensar, drástico, no se puede borrar lo que ya está escrito. Enfrentando a mis fantasmas, puliendo el alma, los ecos de ese ruido se volvieron gritos. Por eso convivir con lo que temo, es andar sobre un caballo en el desfiladero, como en la ruta de camino a lo que amo. Pero sabiendo que dependo del terreno, hemos cambiado tantas veces lo que somos, qué bueno. Si miramos hacia atrás y nos reconocemos, ven y compartimos algún tramo, que se nos haga más liviano al menos. Tú que ves en mí, cuando yo no lo veo, ya nadie es normal, vivo echando de menos, si no es tú de bien. Adelante a pesar de todo, a pesar de todo. Adelante a pesar de todo, a pesar de todo, a pesar de todo, a pesar de todo. Me asume muy bien tanto lo que es el disco en general como la etapa de la vida en la que estoy. Justamente ahora estaba entrando una parte en la que digo, he aprendido por contraste. Creo que tiene ese punto de mirar hacia atrás, mirarte a ti mismo y cambiar ciertas cosas que no te gustan de ti. Ese contraste que te da, o esa experiencia que te da un poco el paso del tiempo, que te ayuda a ver lo que hacías antes y qué cosas puedes mejorar en el futuro. Entonces creo que estoy en esa etapa como de reflexión, como de mejorar. Ya cuando vine aquí la otra vez, que me preguntaste cuál era el faro de mi vida, que te dije la bondad, en realidad todavía sigue siéndolo. También te digo que siento que me falta mucho para alcanzar ese faro, pero creo que es un poco como el objetivo vital que siento en este momento de mi vida. Tú que ves en mí, cuando yo no lo veo, ya nadie es normal. Vivo echando de menos si no es tú, ve bien. Adelante a pesar de todo, a pesar de todo. Tú que ves en mí. No sabes la ilusión que nos hace a todo este equipo, a mí muchísima, que estés hoy aquí con nosotros, en el faro, presentando esta canción, el faro. Estuviste como gato pardo hace unos dos años. Es verdad que de los 500 gato pardos que han pasado por aquí, y yo lo he recordado un montón de veces a nivel personal, fuiste el único, has sido el único que ha dicho que el faro es la bondad, entendiendo el faro como una referencia, como un punto de llegada. Por eso dices, aún me queda, pero el punto de llegada, que sea la bondad. Y no te lo vas a creer, pero la vez que nos anunciaste que habías hecho esta canción, que vamos a presentar hoy, aunque la hemos escuchado, el faro, fue hace justo un año. Un año. Clavado. Pero clavado. Un 19 de enero. Tenía que ser así, ¿no? Tenía que ser así. Bueno, a ver, ¿qué ha pasado en todo este tiempo? Cuando hablamos la última vez, Juancho Marqués, yo creo que estabas en Viveiro, en Lugo, allí ya anunciaste que el disco Paraíso 39 era el nombre de la calle donde estabais con el estudio. ¿Eso fue hace cuánto? ¿Un año y medio o algo así? ¿Cuándo empezasteis a trabajar en ese disco? Empezamos antes de la pandemia. Luego, sí que es cierto que no pensábamos hacer un disco y la pandemia como que transformó un poco los planes que teníamos. Entonces dijimos, ya que tenemos un tiempo muerto sin conciertos ni nada, creo que es un buen momento para sacar un disco. En ese momento no planteábamos grabar un disco como tal. Y entonces, pues simplemente lo que hicimos fue ir a una casa allí en Viveiro. Nuestra idea era ir con Gaby y con Kaplan, que son dos personas que trabajan conmigo siempre, son como mis socios, y construir bocetos y luego llamar a músicos para completar las canciones. Lo que ocurrió es que se convirtió en una zona de paso, ¿no? Entonces empezaba a venir amigos nuestros que eran músicos, empezaron a aportar espontáneamente. Y entonces a mí me hizo un clic en la cabeza ya esa primera vez que fui. Y dije, joder, me he sentido tan bien que creo que el motivo del disco es una de las cosas que me di cuenta, ¿no? Me preguntaba qué he aprendido. Lo que he aprendido es que la música es la cosa más importante de las menos importantes, que es una herramienta, no es un fin en sí mismo. La música es lo que me permite poder vivir ese tipo de experiencias, poder compartir momentos con mis amigos. Y yo estaba allí como si fuese un campamento de verano, ¿no? Que era, no te encontrabas con un lugar privilegiado completamente, ¿no? Sabes que en aquella entrevista, cuando te pregunté por el mar, dijiste que el mar era necesario para ti, porque todas las cosas malas se iban en el mar. De hecho, estuvimos mucho tiempo hablando de Benalmádena, que era donde pasabas los veranos del mes de agosto, porque toda la familia cumplís en agosto. Y luego he pensado durante todo este tiempo que, ¿cómo es la vida que te devuelve al mar? En este caso, a la ría, al mar gallego, que también entiendo que eso es una especie de metáfora de que el mar se lleva las cosas, pero también te las trae. Sí, totalmente. Aparte, lo bonito además del espacio justamente donde grabamos es que está en el monte y tú ves la ría y el mar. O sea, está justamente entre la ría y el mar. Ves un poco como el nacimiento y la muerte de las cosas, ¿no? Parece casi metafórico, ¿no? Y de la posición que estás con altura, tienes una visión casi farera. Sí, sí, sí. Oye, cuéntame, ¿cómo ha sido también este proceso de reunión de colegas que decías que ha sido como un campamento de verano? ¿Qué ha supuesto para ellos el encuentro contigo? Pero con ese punto en el que tú nos decías que llegó de una forma casi inesperada, ¿no? Espontánea. De hecho, no sé si te acuerdas, pero estuvimos hablando de que tú querías irte ahí, que estarías yendo de Bioiro a Aranjuez, de Aranjuez a Bioiro, pero un poco como desprenderte de tus últimos años de la música. Habían sido muy potentes, con muchos conciertos, mucha gira, mucho éxito. Y era una manera como de hacer una especie de retiro. Sí. Y de repente te encuentras en un campamento de verano, ¿no? ¿Qué ha supuesto para ellos también estar contigo? No sé. A ver, yo creo que depende. Quizás es una pregunta que me gustaría incluso formularles un día a ellos. No nunca se lo he preguntado. Pero, por ejemplo, recuerdo una de las personas que vino, que era Carlos, participó en uno de los primeros temas que compusimos ahí. Y a partir de ahí fue mi bajista. O sea, después de eso ha estado girando dos años conmigo y yo no le conocía. Fue una de las personas que ha aparecido espontáneamente, ¿no? Y ya ha compartido mucho con nosotros y es amigo. Entonces, yo creo que para todo el mundo habrá significado algo. Lo bueno que tiene estos procesos de composición es que todo el mundo aprende de todo el mundo, ¿no? Y todo el mundo tiene como una posición de alumno, ¿no? Nadie... Además, la gente con la que me rodeo no suele ser gente que en un proceso de composición como que haga prevalecer su ego, ¿no? Sino que todo el mundo aporta, se complementa. O sea, entonces siempre estás aprendiendo constantemente. Y además, lo bueno que tenía era que también para no repetir la fórmula y de bloquearlo, lo que hacíamos era... Estos músicos que empezaron a venir de forma espontánea repetían, pero siempre traíamos una persona distinta, ¿no? Para que saliese música diferente, ¿no? Alguien que te aportase un click. Y uno de ellos fue Iván, que fue uno de los que llamamos y se vino dos o tres días, ¿no? Entonces... Sí, sí, la Iván Ferreros es la canción del Faro, que es la que te ha traído aquí. Pero, ¿sabes qué? Quiero que me lleves a Paraíso 39, a esa casa de la que hablas, pero fuera de la música. Entonces, dime qué hacíais. O sea, ¿os levantabais por la mañana, tomabais un café y vais a dar un paseo por el valle, por el campo? Cuéntame, ¿qué hacíais al margen de la música en Paraíso 39? Es que depende. Hemos ido muchas veces. Estas últimas veces que íbamos, sí que estábamos muy focus en la música. Te pongo una idea de... Te pongo un ejemplo de... Cuando vino Ale Acosta, de Fue el Fandango, él vino dos días y en dos días hicimos seis canciones. Y no fue algo que forzásemos. De hecho, la última canción, que era la de Que se muera el sol, yo estaba bromeando, eran las dos de la mañana, habíamos hecho tres canciones el día anterior y dos ese día, ¿no? Bocetos, evidentemente no terminadas. Y de cachondeo dije como... Ahora hacemos otra, ¿no? Y yo estaba reventado de sueño y me dormí en la silla. Pero de repente, a lo mejor, eso fue Kaplan, ¿no? Puso un sintetizador, un sonido que me llamó la atención, abrí un ojo, Gabi de repente cogió la guitarra, se puso a pejear algo, dije, coño, esto mola un montón. Me puse a escribir, en 15 minutos había escrito un boceto, luego Alea Costa se puso a programar y en una hora teníamos una canción más a las 3 de la mañana. Que es la de Que se muera el sol. Sí, esa surgió así. Además es de las canciones más mágicas que hemos compuesto por cómo surgió, por lo que nos transmitió a los cuadros que estábamos ahí. Entonces, otras veces que he ido, sí que bajábamos a la ría, tomábamos algo ahí en el centro del pueblo, nos gustaba salir a pasear, es un pueblo muy bonito. Pero en estas quedadas sí que estábamos con muy focus en el estudio. Fíjate que estaba pensando, cuando he escuchado Que se muera el sol, pensaba, porque es una canción de muchísima introspección, muy íntima me ha parecido. Y entonces siempre pensaba en qué situación la habrías escrito. Lo que no me puedo imaginar es que estuvieras dormido en una silla y de repente te despertaras. La escuchamos la canción, la había elegido para una de las canciones que quería que escucháramos juntos. Aunque quiera no lo olvida ese momento y eres tíralo. Cuando nos cambió la vida he tenido pesadillas hoy. Unas lágrimas que brillan caen como de carrerilla. Estoy temblando y allá afuera nada me devuelve la ilusión. Ahora justo entra el sonido que te decía que fue lo primero que me hizo abrir un ojo. Esto. Esto. Espera. Esto. ¿Qué pasa aquí? ¿Es el sonido? Sí, sí. Perdón. Estarías ahí medio en sueños, ¿no? Con esto de repente te hace despertar. Tú que me viste crecer a tu veras el agua que hicieran hacer la respiración. Dispuesto por la mentira de cualquiera invocar a la luna a esperar que se muera el sol. que se muera el sol. Y aunque me mira parado cuando las estrellas me hablen el mundo gira aún no es tarde esperar que se muera el sol. Que se muera el sol. Unas lágrimas que brillan caen como de carrerilla y yo estoy temblando y allá afuera nada me devuelve la ilusión que se muera el sol. Juancho, me parece súper triste la letra de esta canción que se muera el sol estoy temblando no hay nada ahí fuera que me haga ilusión. Sí, además que se muera el sol es un poco una metáfora de o sea, el sol y la luna representan un poco la vida y la muerte en la canción. Estaba como triste había vivido una situación como un poco triste con una persona a la que quiero mucho y estábamos los dos como muy tristes y había vivido esa situación en ese momento no es que lo estuviese y además cuando compongo no tengo por qué estar sintiendo en ese momento lo que compongo si tengo el recuerdo de esa situación y la música me transporta de esa emoción como que puedo hablar de eso entonces hablaba un poco de ese recuerdo como triste que vivimos juntos. ¿Y te recuperaste ya? Sí. ¿Ya quieres que amanezca todos los días? A ver, yo soy una persona también que soy una persona que cuando vivo algo malo como que paso dos, tres días una semana muy mala como que muy intenso en el momento pero no soy de de regocijarme ahí en el en el drama como que llega un punto que digo venga para arriba y intento ser pragmático o sea que sí que las cosas cuando me duelen las siento mucho pero no las prolongo mucho en el tiempo y luego me vuelvo alguien lo más funcional posible me adapto bien. Sabes que es sorprendente porque la canción hace que te muevas obligatoriamente o sea se te mete dentro del cuerpo que te vayas balanceando que se muera el sol que se muera el sol que eso es lo que tiene la música que muchas veces te traslada a lugares de felicidad cuando la letra o el momento en el que fue compuesta o como tú dices o que provocó en el autor en el compositor era algo totalmente distinto pero es que la música tiene algo de celebración que es intrínseca a ella. Sí de celebración o de bueno depende también yo creo que depende que canción coja de las mías a lo mejor no celebramos tanto pero da igual luego vas a un concierto sales al escenario ves a miles de personas cantándola totalmente lleva razón porque es verdad que hay veces que he escrito canciones como muy triste sobre todo en una época que tenía como más oscura en una época que pasó una depresión así me recuerdo que sacaba un disco que es como muy triste pero luego cómo se transforma cómo se canaliza cómo la gente se identifica y lo canta contigo entonces le da como la vuelta al final de alguna forma acabar celebrando hasta los momentos malos una vez que los pasas claro Oye la música para ti es terapéutica también o no o no tiene esa sí tiene esa parte terapéutica ahora sí y te voy a explicar por ejemplo una cosa que me ocurre y por eso le doy tanta importancia al proceso de composición y por eso llamaba al disco paraíso 39 y por eso te decía como que la música era un poco el medio yo antes a la hora de componer pues a lo mejor llevaba cosas escritas previamente o llevaba una idea previa musical me refiero con referencias o este tipo de cosas y ahora lo que intento es ir completamente virgen al estudio precisamente porque es como para mí es como un mantra de alguna forma es como me gusta esa emoción me gusta ir sin nada y entonces es terapéutica sobre todo si trabajas con gente que tiene una buena energía que te suma de la que aprendes por eso me interesa tanto como formar grupos humanos en los que aparte de ser gente con talento que sean pues eso buenas personas o gente con buena vibra que se dice entonces sé que si voy a un contexto con o sea un estudio con este tipo de personas sé que salen las canciones al final es una cosa mega emocional yo si fuese con alguien que por muy talentoso que fuera me tramitiese algo malo voy a estar pensando cosas mientras compongo y al final algo tan emocional si metes lo racional realmente no no vas a transmitir nada ni lo vas a hacer de corazón entonces busco o sea a propósito ese tipo de de construir ese tipo de equipos humanos a propósito en en el estudio de composición por eso oye Juancho cuando has dicho que tuviste que hacerse parón emocional que te lo pedía tu cabeza y entiendo que te lo pedía tu corazón alguna vez pensaste que no ibas a volver a salir de gira o que no ibas a volver a hacer un concierto sí y además venía pensando hoy justamente de la vez que vine aquí sin más de lo que hablábamos y cómo estaba y recuerdo que en ese momento por ejemplo no solo me pasaba con los conciertos que me costó arrancar también me pasaba con las entrevistas y lo recuerdo porque alguien me dijo al principio estaba como muy nervioso tal yo no me recuerdo nervioso puede que lo estuviese quizás pero no me recuerdo como estar nervioso ni nada de esto pero sí que estaba como un poco reticente a hacer entrevistas no entrevistas como tal un poco reticente a mostrarme en público de repente era como no solo por la parte personal también yo creo que la pandemia me influyó bastante de repente estás en el público todo el rato te recoges y ahora como volver a salir con la pereza con la mala cara con el poco ánimo me costó mucho tenía el síndrome de la cueva este y recuerdo que estaba en ese momento era como una entrevista me cuesta tal ahora y vine y me cambió también por eso fue tan inspirador el venir aquí porque de repente descubrí un espacio en el que me sentía más identificado que a lo mejor espacios musicales por la forma de hacer las cosas por la profundidad que dais a las entrevistas por cómo cuidáis los detalles hay una cosa que he recordado también muchas veces he recordado mucho nuestra entrevista y tú lo sabes porque recuerdo con detalle cosas de las que hablamos hace casi dos años pero me acuerdo que hubo una cosa que decías que a mí también me hizo pensar y era ese momento en el que uno de repente está contenido siempre en mostrar los sentimientos por la educación que hemos tenido por la sociedad en la que vivimos y de repente hay algo que hace que abras el corazón y empieces a pensar que el camino es otro que el camino hacia la bondad es mostrar como uno es mostrar lo que uno tiene dentro algo o alguien y a lo mejor puede ser alguien completamente inesperado alguien que no tenga que ver ni con tu entorno ni con tu círculo de repente una persona con no sé a través del ejemplo me acuerdo por ejemplo mucho de María José Llergo cuando llegó cuando la conocí que llegó con una espontaneidad una naturalidad a la hora de hacer las cosas que yo estaba en un momento en el que intentaba que la música me funcionase vivir de esto pensaba en cosas que no tenían nada que ver con el por qué hacía lo que hacía y de repente alguien inocentemente te recuerda de dónde vienes te recuerda tu origen y te pone un faro también en tu vida ahora sí que me tienes que hablar del faro de la canción a ver se estrena hoy se ha estrenado a las 9 de la noche aunque nosotros nos has dejado estrenarla en la ventana con francino la hemos puesto en este programa al principio es una canción que a mí me resulta bellísima que me pongo en bucle desde que me la enseñaste que me gustan mucho las cosas que dice que al margen del programa tiene que ver también con mover recuerdos ¿no? entonces explícame por qué está vinculada con nosotros y explícame también qué quieres contar en esa entrevista qué recuerdos que van que vienen que están en una caja que echan a correr hay una parte ahora vamos a oírla que nos la vas a cantar en el programa pero esa parte en la que uno dice parece que hay más gente estoy solo pero me siento acompañado me pregunto si esto fue verdad cuéntame cómo surge esa letra Juancho Márquez a ver pues cuando empezamos a hacer la canción el concepto que manejábamos Iván y yo me hizo una pregunta me dijo no te pasa que no sé exactamente cómo era el fórmulo pero veníamos un poco de este contexto que te decía también de pandemia todavía un poco las emociones de las que te hablaba antes tenían que ver con esto y el concepto clave era la soledad elegida era como ese punto de la vida en el que estás un poco solo rodeado pero solo pero a propósito y estás bien no es ese drama de decir sino que eliges esa pequeña reclusión y no sé si fue él o yo que dije joder como un faro de alguna forma vas a un lugar en el que estás solo porque quieres que tienes una visión privilegiada quizá por el paso del tiempo por eso hace mucho hincapié en los recuerdos porque también tiene esa mirada hacia atrás evidentemente la mirada que te da pues la experiencia o los años y aparte encima es un punto en el que todo el mundo te ve pero sabes pero tu visión es bastante más privilegiada al final estás iluminando a otra gente que es un poco lo que por suerte podemos hacer nosotros para mucha gente que eres un poco esa luz cuando no ve nada mucha gente que te escribe pues en momentos que ha pasado de depresiones o cosas así que han sido como salvavidas eso es muy fuerte y eso es un privilegio también para nosotros tener esa capacidad o ese poder de influir de esa manera tan buena tan bonita en la gente y entonces ya no solo por esa ubicación de faro en ese sentido sino también lo que significó personalmente para mí como te hablaba antes es el hecho de yo venía con un miedo con miedo a exponerme públicamente de repente me encuentro un espacio en el que me hacen sentir como cómodo en el que de repente me siento identificado digo joder hay gente que hace las cosas de la misma manera que nosotros pretendemos hacerla como te decía con ese cuidado con esa pausa un poco a contracorriente porque al final también igual que pasa en la música pues en el periodismo muchas veces hay cosas que a lo mejor pues venden más o son más fáciles de adaptar y seguramente con el formato que planteáis vosotras habréis tenido que luchar mucho ¿no? para sacarlo adelante ¿no? pero fíjate que lo que ocurre cada vez que estoy seguro que no me pasa solo a mí cada vez que viene un entrevistado aquí lo he leído más veces es decir la mejor entrevista que me han hecho en mi vida o cosas así y yo me sentí de esa manera fue como 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 super inspirador entonces cuando cuando escribí la canción como que tenía muy presente el estado de ánimo que me llevé del momento que estuve aquí y la bueno a ver me acercaría a darte un beso lo voy a hacer por todo lo que nos dices pero pero bueno y el papel de Iván o sea Iván que decía le entró desde el principio en la entrevista es increíble lo bien que casan las dos voces increíble sí, sí, sí no Iván guay es que lo bueno de Iván es que fíjate que nos sacamos 15 años de diferencia pero fue como o sea fue como una conexión al momento de repente como llegó de primera se quitó el abrigo ya se puso a hacer cosas con sus cacharros es como o sea fue como mágico para mí se lo dije el otro día que hablé con él antes de ayer le dije tío para mí ha sido uno de los regalos de la vida sin duda del año pasado creo que ha sido junto con conocer a Ale Acosta a Iván han sido como en la música las dos personas que he conocido que me llevo para siempre ya no solo por lo que lo hemos admirado que también no ha sido mucho de admirar a muchas personas pero a Iván en concreto sí no solo yo también la gente que está conmigo luego por cómo es como persona ya el primer día nos quedamos hablando hasta seis y pico de la mañana él y yo ahí como fue una experiencia súper guay no alguien a quien respetas tanto a quien te enseña tanto porque además es una fuente de conocimiento brutal es un tipo súper inteligente con un montón de anécdotas también súper divertidas también de la música entonces fue como un regalo de la vida y ya te digo en cuanto a la forma de composición fue súper fácil es que parecía uno de los nuestros desde el primer minuto bueno a ver antes de de que nos cantes este tema el faro en directo felicitarte por el cartel también es chulísimo ¿cuál? el cartel de la canción el faro ¿no? la grafía se ha sido Alex Kaplan o sea a mí que es mi DJ le dije tío además muchas veces le pido como como este tipo de cosas en plan marrón ¿no? porque porque si a lo mejor he hecho un videoclip concreto pues a lo mejor el que ha diseñado ya algo del videoclip o de la tipografía o lo que sea como que continúa el cartel pero esto fue un poco decir tío necesito un cartel no tengo a nadie me puedes hacer y me alegra le va a molar sí, sí, sí es que está genial bueno antes de que nos la cantes cuéntame cómo la vas a cantar porque tenemos el micro para que pongas la voz en directo ahora la tecnología hace magia absolutamente entonces cuéntame cómo lo hacemos bueno pues como ves con Iván no pretendía cantarme yo la canción entera sino respetar un poco lo que son sus partes él evidentemente está en Galicia aparte está pasando una época un poquito chunguilla que no podía venir pero bueno se lo dije si le parecía bien así así que lo que hemos hecho es dejar mis los trozos en los que canto yo vacíos y los suyos con la voz de la grabación y así podemos hacer un poco el featuring aunque esté un poco mejor genial luego tenemos gira que empieza en octubre me parece la gira de conciertos haremos desde mayo haremos los festivales que salgan que es desde mayo a septiembre y a partir de octubre pues ya arrancamos la gira que empezamos con Barcelona Valencia y luego Madrid aquí en el Huizín y ya para adelante Juancho Márquez este es un regalazo que nos haces has dicho que para ti ha sido un regalo trabajar con tus músicos estar en Parasio 39 todo esto que ha pasado en este tiempo te lo mereces gracias y para nosotras imagínate y yo creo que también para todos los oyentes el regalo también ha sido para mí me emociono así que ahí tienes el micro tengo que decirte una cosa ha venido público por primera vez entonces han estado muy callados pero voy a pedir que aplaudan se ha portado bien se ha portado bien muchas gracias y ahora ya ahí tienes el micro Juancho Márquez es el faro en el faro hay una calma ahora nada cambia con miedo a perder una hoja de ruta dejada al azar hay una soledad decidida a crecer dejó la puerta abierta la luz de una visión desgastada viajó por el desierto y ve a todos sus recuerdos correr a veces se pregunta quién fue los que estuvieron al lado de todos los que quedan a cuantos nunca volver a ver sienten una calma de sal y se encienden los recuerdos los recuerdos cantan desmontando las palabras crucigrama y las deja caer y en fin de los recuerdos los mete en una caja y se olvida las deja dando vueltas en unas coordenadas a tiempo a veces se pregunta dónde irán a parar y luego los tira y vuelta a empezar el mundo gira y le falta el aire en segunda fila aunque no haya nadie aquí sin respuesta si todo fue verdad el mundo gira y le falta el aire segunda fila aunque no haya nadie aquí sin respuesta si todo fue verdad vuelco en la ciudad los miedos y me abrazo fuerte al faro suelto a todas las estrellas que me han pienso en no perderme no mirar atrás el mundo gira y le falta el aire segunda fila aunque no haya nadie aquí sin respuesta si todo fue verdad el mundo gira y le falta el aire segunda fila aunque no haya nadie aquí sin respuesta si todo fue verdad muchas gracias bravo muchísimas gracias muchísimas gracias en nombre de todo el equipo El Faro con Mara Torres mañana 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 te vas a unir ya otro que no soy yo mañana vas a vestir de negro mi corazón mañana cuando diga así con tu boca lo dirás que es lo más tonto de ti no sé lo que sentirás mañana me entrenarás el retiro que tanto deseaba lucir pormigo mañana buenas noches hoy me habéis recordado a mi abuela Dolores que era costurera y siempre andaba con telas entre manos y decía la tela buena siempre que se lava se estrena y sin darme cuenta me he puesto a canturrear mañana estrenarás el vestido que tanto deseaba lucir conmigo canción paloma que pierde el vuelo de los chunguitos aunque prefiero quedarme con la versión de Marea que es un poquito más cañera soy Cris Rocavilli mañana ser vertido me canto deseaba lucir pormigo mañana parecerá bajo el cielo una paloma blanca que pierde el vuelo mañana hay amor te vas a casar con otro domingo de ramos quien no estrena no tiene mano menos más que este refrán está en desuso porque no vea el frío que pasábamos con la ropa de primavera los años que la semana santa venía fría soy 10 segundos si es que no falla jersey nuevo enganchón seguro camisa impoluta lamparón de aceite vaqueros a estrenar gotita de lejía del suelo del baño y zapatos recién sacados de la tienda mierda de perro que pisas son las perdón que se enfada cámara jolínez jope las jocosas leyes de murphy grec ahí lo dejo y seguiremos fareando a mí me gusta estrenar zapatos y no tengo más porque no hay dinero ni sitio donde ponerlos me gustaría un armario vestidor como el que tenía aquella de filipinas la Imelda Marcos y luego estrenar bolsos me gustan de todos los modelos pequeños grandes mi familia cuando no saben que regalarme recurren al bolso o los zapatos porque saben que acertarán y me gustará un abrazo Lola de Hospitalé lo primero que me ha ido a la mente ha sido que cuando era más que me acuerdo que cuando alguien estrenaba algo le decía que es rally cuando algo era nuevo o estrenabas algo era rally y todo viene por un anuncio en televisión que era uno que iba con el coche iba al coche pues súper brillante era una brillante hora de coche decía hombre Manolo coche nuevo dice hombre no rally coche nuevo no no rally vale el estreno no hombre no rally será rally bueno pues lo de rally mi padre en casa bueno a los amigos y alguien estrenaba algo ya es rally y mira esa palabra se quedó grabada para siempre rally bueno y todos cuando valencio no será que estrenar está sobrevalorado no me vais a decir que el mejor día de tu vida es cuando estrenas unos zapatos o unas bragas ya se han hablado aquí de aquellas que están cedidas y que las guardas por lo que pueda venir a mí las estrenas que me gustan son las de la guinaldo así le llamaban mis mayores mi abuela mi tía el día de navidad nos daban una guinaldo y yo no sé si por costumbre valenciana o porque ellas lo decían así le llamaban las estrenas y cuando estrenábamos algo nos decían anda anda que te vea la vecina y que te estrene salud para todos soy Paloma Brava ¿cómo se va quedando el vocabulario familiar? Fran de Valencia con el rally esta familia de Paloma Brava con el estrene que no he metido el suena la vida con los descartes entonces muy importante porque a partir de las 3 de la mañana tenemos rompeolas tenemos a Paloma tenemos a Irene y tenemos oyentes uno detrás de otro hasta que intentemos solucionar el suena la vida que todavía no he dicho quién lo ha grabado para que no le chantajee a nadie porque cuando llegamos a este punto ya hay mucha gente que si digo quién ha grabado el suena la vida le pueden presionar a través de redes o con el móvil lo que sea de momento mantengo el secreto pero si la cosa se pone muy difícil lo diré para que presionéis así que venga el suena la vida es este sabemos que es un aparato eléctrico pequeño dice Borja esto es nuevo ah vale pequeño exactamente y que no hay posibilidad de confusión o es o no es entonces alguno dirá bueno eso pasa en todos los suena la vida no porque hay aproximaciones y entonces utilizamos el few en todos sus niveles pero el equipo me dice que no que es o no es luego cuando venga Elena ponemos los descartes que ya hay un porrón pero de momento venga a veces con la mente limpia sin sin ninguna idea preconcebida es como llegamos al acierto 900 100 800 la semana pasada estrené conjunto nuevo cabeza tractora y remolque una gozada que os voy a contar va uno a trabajar con otra alegría pero lo que sí me llamó mucho la atención es lo que hablaba Mara y Roberto y es que todos los vehículos nuevos huelen igual huelen a nuevo pero desde hace vamos desde hace montón de años y da igual que sea camión coche furgoneta y da igual de la marca que sea todos huelen igual cuando huelen a nuevo que a mí me encanta el olor hay gente que lo odia pero me llama la atención que ese olor sea común para todo tipo de vehículos y para todo tipo de marcas cuando son nuevos un abrazo farero kilómetro cero larga vida al faro son estos días muy propicios para estrenar después de navidad papá noel reyes ahora las rebajas quien no estrenó unos calzoncillos una camiseta un jersey o camisa pero a mí lo que me gusta es estrenar cuchillas de afeitar y si son de las buenas mejor de cuatro cinco seis hojas que hay algunos recambios que tienen más hojas que un cuaderno con su banda protectora cremosa y así pues pasadito para abajo para abajo pasadito para arriba para arriba y ya estás afeitado porque luego cuando las vuelves a utilizar ya no es lo mismo ya no cortan igual y si me las ha cogido mi hijo menos todavía porque este se gasta menos en cuchillas que tarzán en calcetines cosa placentera afeitarse con una maquinilla y el recambio nuevo un abrazo Manuel de Hospitalet pues por casualidad resulta que hoy también se estrena el nuevo disco del Canca cosas de los vivientes y bueno como me chifla a su buen rollo me apetece recordaros la primera canción que estrenó de este disco y que viene al pelo para este mes en este año que vendrá tomaré menos potasio voy a tratar de no ahorrar y a quitarme del gimnasio bueno de momento yo me acabo de quitar del gimnasio porque me estaba agobiendo mucho buenas noches mis fareros soy madre maña tendré que empezar a fumar y ganar unos kilitos cuidarme menos salir más voy a empezar ahora mismito quiero gastarme mucho más en cosas que no necesito y voy a dejar de ir ya a los martes de fútito que aburrida es la perfección me gusta más navegar cuando llueve ahí rodaré mi escena sin guión hagamos por una vez lo que no se dé hola fareros a ver sincronías del faro anoche cuando dijiste la palabra sábanas me vino a la mente la misma estadística que a Roberto que los británicos no lavan las sábanas más que una vez al año pero como puede ser que barbaridad la de ácaros que tiene que haber ahí que eso es otro tema a ver cada cuánto se lavan las sábanas los pijamas las toallas eso para otro día y he estrenado moto coche y me he quedado a la casa que no sé si va a poder ser pero bueno ahí lo dejo soy la del máquinas a lo mejor me toca alguna noche un prudio imaginario buenas noches pues para el faro estrenar voy a estrenar seudónimo y también he de decir que me gusta estrenar las cosas cuanto antes ya sea una ropa un bolso unos zapatos una idea un viaje etcétera así que ya os dejo por hoy la seño bilingüe la ventaja de vivir en un país tan materialista como Estados Unidos es que hay muchas pero muchas tiendas de segunda mano auténticas joyas se encuentran súper baratas como a la gente aquí le encanta estrenar día sí día también en las tiendas de segunda mano encuentras cosas de muy buena calidad casi nuevas baratísimas es una de las cosas que más me gustan de vivir aquí bueno un abrazo fareros y fareras Fede de Wisconsin buenas noches fareros estrenar pues bien por el anuncio de las compresas con el estreno por fin del líquido rojo toda la vida poniéndolo azul no sea que vayamos a herir algunas sensibilidades pero bueno estupendo bien por ello un besito concha Evax Liberty es otro mundo te sentirás tan limpia que no sentirás que la llevas porque está hecha con flexicel se adapta a ti absorbe un 50% más y neutraliza el olor con Evax te sentirás limpia y sentirás bien existen en inglés pero no existen en español que yo hay veces que digo necesito esta palabra una equivalente a esta palabra en español como por ejemplo creepy que no lo tiene y yo lo veo necesario y hay con otras palabras como por ejemplo estrenar con las que pasa justo lo contrario existe en español pero no existe en inglés ellos dicen to use for first time o to wear for first time o sea utilizar algo por primera vez o ponerte algo por primera vez y es que yo veo necesario no decir esa pedazo de frase cuando estrenas algo por favor compañeros ya que estamos en esto de acuñar palabras Mara tú que tienes don de idiomas por favor vamos a acuñar una palabra en inglés para estrenar gracias soy Ro es que tenéis una guasa que yo ya de verdad no sé si reir o llorar Elena buenas noches bien que te ríes tú también como Ro es que pensé que ibas a decir estrening estrening que digo mía la ella va a salir de paso como buena dobra noche dobra noche en polaco que me propuso Luis Alegre dijo vosotras que habláis tanto de las palabras tenéis que dedicar un faro a los anglicismos con intención de que todo el mundo pusiera a parir la gente que utiliza palabras en inglés en su vocalario y dije no es que si hacemos ese faro mis compañeras me matan porque ellas todo el rato están metiendo palabras en inglés manejan menos el diccionario del español que el de Oxford pero es solo por ponerte un poquito en ese límite del bien y del mal voy a estar discutiendo con ellas todo el tiempo porque él decía todo siempre hay una palabra en español siempre que puede sustituir a una que se dice en inglés de hecho estaba buscando ahora lo de creepy que ha dicho que no hay en español y estaba buscando porque es verdad que es una palabra que usamos como uy que creepy y sí que hay espeluznante horripilante siniestro terrorífico lo típico que te da un toque que cuando lo ves te da un toque no sé si es exactamente esto es verdad que no sé creepy se utiliza así pero bueno sinónimos hay oye son en la vida que pasa sí pues que voy a dar paso a Ariel lo he puesto lo he puesto sí 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 no con lo de Juancho estamos todas muy emocionadas la verdad es que nos ha hecho una ilusión increíble muchísima y bueno y lo que nos gusta la canción que llevamos el mundo gira sí sí lo tenemos a tope a tope segunda fila está Ariel Ariel qué tal buenas noches buenas noches pero cuánto tiempo Ariel de veras sí de veras bueno es un poco para que descansen los oídos también te diré te diré Ariel que la última vez que llamaste yo juraría que acababan de dar las luces en Vigo sí 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 y te hablé también bueno a la vez anterior bueno lo que pasa es que hablé con Roberto la última vez justo el día que la apagaban así que ya estamos a oscuras tenemos el giro perfecto el giro perfecto sí 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 ya estamos a oscuras nuevamente cuando contaba Isabel nuestra compañera de informativos que dentro de un tiempo la contaminación lumínica va a hacer que mucha gente no vea las estrellas igual empiezan por Vigo en Navidad bueno sí 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 no es al revés nosotros ven les pedimos que vengan a ver nuestras estrellas propias son un poquito artificiales pero son nuestras desde el espacio ven las vuestras ven las estrellas de Vigo exactamente según el alcalde desde la estación orbital están esperando el encendido para ver Ariel has estado escuchando el programa desde el principio o has estado liado con los periódicos como todas las noches como todas las noches bueno ¿cómo te has quedado con Juancho Marqués e Iván Ferreiro cantando ese temazo? realmente bueno y además que venga de Galicia ¿no? increíble Viveiro sí sí Viveiro un lugar hermoso y realmente es emocionante porque creo que un poco esta música termina de darle entidad a este a este mundo que construimos entre todos le faltaba un himno y ahora ya y ahora ya lo tenemos exacto bueno 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 venga anda vamos a dejarnos de bla 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 y dime que se le suena la vida pues bueno hablé con Lali y le dije que yo tenía dos opciones una parecía más obvia que la otra así que voy a optar por la menos obvia yo creo que es una máquina de envasar al vacío de estas domésticas hay unas bolsas especiales se conecta de envasar edredones o de envasar pescado sinceramente no tengo el oído tan fino como para una u otra pero hay unas que son para comprimir la ropa y otras que son para envasar aquí se usa mucho en Galicia el tema de de la bueno de la matanza y hacer todo todos los embutidos y demás y muchos se conservan así al vacío son máquinas pero parece más de portátil más de mano que la de comida así que podría ser de vacío de ropa de ropa bueno hacemos esta apuesta Ariel nos lanzamos sí tengo aquí el sobre con el apartamento en Torrevieja Alicante pero escucha tiene el IBI tiene el IBI pagado ya lo tiene lo tiene aquí ya sabes que hacemos un completo entonces hacemos esta apuesta a beneficio de inventario lo cojo o sea que no haya una carga ni nada entonces Borja es una máquina de envasar al vacío ropa zapatos también sí edredones también también lo que le entre lo que le entre pues nada nos hemos quedado exactamente como estábamos solo que tenemos un descarte más sí lo paradójico es que no he podido estrenar en este faro ningún premio bueno pero es que estamos a mitad de temporada es verdad queremos todavía seis siete meses por delante Ariel siempre está el gusto de poder saludarla sí sí bueno un beso muy fuerte Ariel serán dados a quien corresponda vale venga adiós nuevecientos cien ochocientos no Ariel tampoco que se las ha de todas que además yo lo escucho en el se amanece hace siempre preguntitas que afinan tampoco Ariel tampoco Ariel buenas noches Elena si ya hemos estado hablando antes ¿cuándo? antes ah de la canción es verdad te digo yo que estoy hoy luego que si te saco un parolillo es que de verdad es verdad es que como está hablando en inglés pues no buena noche si Dios quiere ay que bonito jueves sabes si estás soñando en realidad a ver una cosa ¿tenemos algún few mini few algo que se parezca a un mini acierto? sí pero vamos a ver vamos a ver que vamos a ver si nos centramos si tenemos algún mini few ¿dónde? dice Lala que no ¿dónde va a ser en el suena la vida? en este suena la vida que hemos estrenado ¿sí? no no pero no me has sido decir desde el principio que no hay ninguna aproximación en este suena la vida es que me volvéis loca entre todos vale me habéis dicho que no hay posibilidad de un few ni de un mini few y lo llevo diciendo desde ayer y ahora coges y me preguntas ¿hay algún few un mini few? pero vamos a ver ¿dónde estamos Elena? ¿dónde estamos? después ¿dónde estamos? luego dices de mí en jueves en jueves y a las puertas del fin de semana a ver una cosa ponemos los te voy a decir una cosa es que se nos da fatal hacer el programa en inglés hombre es muy creepy nos está desbaratando bueno ¿qué quieres? ponemos un poco los descartes para ver si centramos la descartes va venga creo que es un taladro de un dentista una batidora batiendo en vacío ¿puede ser un dron? me suena a una gremel yo digo la maquinilla de cita del hombre la verdad yo creía que era una aspiradora a mí me suena mucho a un accesorio el cual es como una jarrita donde se echa leche y hace espuma un espumador de leche un cepillo de dientes enéctrico puede ser una máquina de hacer tatuajes a mí me suena que es la máquina quita peluzas eléctrica yo creo que es un molinillo de café eléctrico yo pienso que es un un cotalí neumático bueno pues yo creo que es la maquinita esta que hay para depilarse las cejas y los pelitos de la nariz voy a decir que eso es una radial se me ocurre que podría ser una lijadora y a todo esto sumamos el descarte que acaba de hacer Ariel un ambasador vacío a mí me hace mucha gracia agitando mi vida cuando con su fina ironía dice es que claro Mara cada vez que hacen un descarte dicen ah podría ser vamos a ver si yo un oyente dijera o sea si un oyente dijera son los cencerros de un rebaño de vacas yo dijera ay a mí también me suena esto entendería que agitando mi vida con sorna dijera Mara siempre dice que sí que todo suena no es que todo suena es que todo suena es verdad que todo suena es que cuando todo podría ser a mí no me suena nada es verdad que cuando estaba escuchando y he escuchado lo del espumador eléctrico he dicho pues sí que podría sonar pero claro cuando lo sabes la vida es de otro color es que se parece a un espumador a lo que aparte que hace espuma a Borja ahora no 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 que simplemente que a mí me ha sonado que me ha pasado el fenómeno que te pasa a ti cada noche con el ah sí sí pues esto parece que sí os quedasteis una pieza con lo de la Dremel que supiera y conociera porque Dremel es la marca sí sí pero todo el mundo claro nivel experto todo el mundo yo lo digo ya que estamos en nivel experto sí pues se han se han dicho cosas ayer que no han salido en los descartes que tenemos que actualizar que es la fresadora la pequeña fresadora que nos dijo un oyente eh os acordáis estás a topa en maquinaria eh es lo que estoy aprendiendo bueno que que ha pasado con el los farolillos Elena pues hoy voy a hablaros de los estrenos de cine pero lo voy a hacer junto a Susi Caramelo con esas alfombras rojas y presentaciones que ha cubierto como reportera guasona en las que tenía eh cero 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 miligramos de vergüenza entonces nos dejaba grandísimos momentos así que hasta allí nos vamos al salseo yo soy una mujer que pisa fuerte cuando al pasar y por las calles tengo la gran suerte de escuchar Susana es la flor de la virtud mirar que pulcritud del pelo hasta los pies por si alguien no conoce a Susi Caramelo es una presentadora reportera y humorista bastante macarrilla que al más puro estilo caiga quien caiga le saca los colores a todo el que pasa por su lado nos adentramos al palacio nos adentramos al palacio de congresos porque Alberto Chicote va a venir a dar una rueda de prensa pero nos la queremos ahorrar porque es una chapa así que voy a intentar pillarle antes de que entre hombre Alberto ¿qué tal? me vas a perdonar ¿qué vas a hacer? porque no me voy a comer la rueda de prensa porque eso es un coñac menos que me dejan hacer una pregunta y ya yo tengo cinco y entonces te las hago de camino al fotocon a ver qué cinco ¿ha sido alguna vez el segundo plato de alguien? sí ¿estabiste bueno o pasable o mal? yo he estado pero mucho más bueno de lo que te imaginas ya empiezo a ponerme nerviosa anda anda mira ¿eh? ¿te parece? al principio la gente se quedaba con la cara a cuadros obviamente pero luego parece que le fueron cogiendo cariño escuchad a Antonia Delate por ejemplo mira Antonia Delate Delate está mucho más buena que Ana Obregón pero esta no ha salido en el equipo ni es bióloga estoy un poco nerviosa hoy porque es mi primer contacto con la aristocracia la toma por culo la aristocracia ay esta como yo es que es como yo eso es verdad ha llegado a tal punto su descaro que la entrevista que le hizo a Paco León en el festival de San Sebastián por su película Rainbow se la hizo metida en la cama con él ¿qué me dices? por favor y no contenta con eso consiguió poner a su madre al teléfono con la mismísima Carmina oye ¿sabes tu madre en la peli también? si no tu madre como ese espérate tú es que no conoces a la mía dame mi móvil a ver si sale bueno es que tu madre es tremenda pero es que la mía no veas igual no quiere hablar no lo sé no lo sé estás robando es la verdad así estás como eso las viudas oye mamá estoy aquí con Paco con Paco León salúdale anda hola hola Paco ¿quieres decirle algo a Paco? sí ¿el qué? ¿está tu madre? no no ha venido jolines jope vaya temita pero como ya dije ayer que la falta de pudor parece ser algo hereditario la madre aprovechó la coyuntura para sacarle unas cañitas oye dame la que la llame ah ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿cómo estás? es que estoy aquí con Susy Caramelo que me está haciendo una entrevista y estamos hablando con su madre que es muy fan hola Carmina espera que te saluda mi madre desde el otro teléfono hola Carmina hola Paco ¿qué pasa? ¿cómo está? hola ¿pero me habéis puesto con ella? ¿sí? ¿tú la oyes? que soy muy cateta también yo también soy cateta escúchame espera que nos entendemos dignamente coño oye Carmina a ver si si nos vemos algún día que soy muy fan tuya claro que nos tenemos que ver cuando tú quieras cuando tú quieras también quiero decirte que te quiero y confesarte lo que siento aunque uno de los mejores reportajes que ha hecho Susy a mi parecer fue el de la inauguración de Arco con la reina Leticia estamos aquí porque va a venir la reina doña Leticia a ver la exposición de Arco y no sé cuál es el protocolo no sé si tengo que hacerle una reverencia pero le quiero preguntar muchas cosas a Leticia le quiero preguntar si me puede pasar su tabla de ejercicios quiero preguntarle por el rey le quería preguntar también si le puede decir a Freiland que se abra un Tinder porque a mí también me gustaría ser princesa por un día estupendo como imagináis no pudo preguntarle ninguna de estas cuestiones pero no cesó en el intento nervios, expectación todo esto por una persona fíjate ya empezó de periodista como yo a lo que ha llegado ojalá algún día me persiguiáis todos a mí estoy nerviosa tía es que la última vez que vi a un rey me tiraba caramelo toma eso no te lo esperabas Roberto eso no te lo esperabas yo no me lo esperaba total que al final entrevista no le hizo pero terminó gritándole cual vendedora de fruta en el mercadillo que eso siempre funciona todo muy sus y caramelo uy que elegancia no me la imaginaba yo tan elegante bueno está mirando arte la reina estamos aquí todos expectantes esperándola y esperemos que no compre nada porque solo vamos a tener que pagar todos esto es como más o menos como un documental de serpientes tenemos que estar todos quietos hasta que aparezca doña Leticia eres más guapa que en las monedas ¿ha visto cómo ha senreído la reina? me conoce mañana le escribo al Instagram venga buenas noches falleros falleros no falleros falleros este creo que lo voy a meter durante un tiempo hasta que nos aburramos todos todas las noches que bueno menudo show se montan la madre de Susi Caramelo y la madre de Paco León son totales a través del teléfono yo soy cateta yo también yo más yo más yo más que vamos a tomar las cañas venga no cuando quieras tú cuando quieras tú venga bueno hablando de estrenos tenemos una nota de Dios que quiero que nos metas de alguien que no ha ido nunca a un estreno pues está genial un profe entre palmeras pues a mí jamás me han invitado al estreno de una peli supongo que serán estas cosas de ser clase trabajadora pero sí que me hubiese gustado mucho ir hasta el año 67 para ir al estreno de dos en la carretera visto que los dos juntos no nos llevan no tenemos suerte con que aquí nos separamos tú sigue tu camino yo seguiré el mío y veremos quién llega antes donde sea de acuerdo si volvemos a vernos bien si no felices vacaciones no te enfades pero tienes traba exacto Stanley Donen que no era ya nuevo en esto de dirigir pelis sí que es verdad que se estrenaba con el cine experimental con los saltos temporales hacia adelante y hacia atrás haciendo además con esos saltos que la genial Audrey Hepburn tuviese que estar estrenando ropa y peinado en todas las escenas todo ello además alineado con la que para mí es la mejor banda sonora de Henry Mancini incluso por delante de la de Desayuno con Diamantes saludos de un profe entre palmeras esta es una película dos en la carretera que a mí me encanta y que me regaló un colega pero súper oyente del faro el faro con Mara Torres ay la aurora cuando el sueño se despierte no lo arrime a la aurora no lo arrime a la aurora cobran vida cuando el sueño se despierta sus dragones me devoran me devoran me devoran tienes que dormir el sueño para que el tiempo la coja pegadita a tu memoria no 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 puede soñar el tiempo siempre el héroe ya no flota no en el puerto ve la aurora eso que suena es la aurora de Arcángel y acaba de estrenarse hace exactamente tres horas a las doce de la noche la canción está escrita y producida por nuestro amigo y gato pardo Guille Galván de Betusta Morla ¿Quién recordaría ¿Quién recordaría quién se lleva entre los dientes tu sonrisa en romería y me deja con tu ropa no se lleva entre los dientes tu sonrisa en romería no cuando va a llegar la aurora no 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 en Portuguesa aurora dime cuando se rindió la luna reina del telón de tus pestañas que es la despoj de su tribuna no 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 te acerques a la lumbre del sinal de la memoria no te acerques a la lumbre que te llevará a la aurora no 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 quiero quemar un premio misterio que tu sombra no no si el veneno ya no flota no 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 puede dormir la noche con el suelo de la aurora no no ni el mordisco sin tu bata no 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 puede viajar el sueño si el veleno ya no flota no no si el veleno ya no flota no no en el puerto no 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 hola soy kenia de valencia hoy toca la palabra estrenar pues yo me estreno hoy como abuela hoy ha nacido mi primer nieto mi queridísimo nieto leo así que estamos de estreno en la familia y aprendiendo a vivir con esta nueva felicidad un beso chao con la película entre copas me reafirmé que la ocasión especial para abrir el vino es cuando te apetezca no no lo abras ahora no 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 está caliente ya que es del 92 y es un bairro claro y cuesta encontrarlo lo estaba guardando vale por favor no lo abras Jack se ha derramado la mitad oye cierra el pico vale brindemos por una gran semana con la ropa pienso similar justo antes de la pandemia me compré dos vestidos y claro no hubo ocasión para ponerlo y esta navidad dije pues aunque cenemos en casa lo estreno y que bien me hicieron sentir y menos mal porque ahora con la pata escayola a ver cuando me lo vuelvo a poner así que no dejes para mañana lo que te haga sentir bien hoy minucha aliquindo hoy si ya lo decía castellana que la vida son dos días y uno está lloviendo que a mi la lluvia me encanta eh pero vamos que tiene relación con esto que dice minucha cuando tengas algo que te haga sentir bien póntelo que no sabes que va a pasar mañana julia que tal buenas noches hola buenas noches eh tú también estás con no el mundo gira y le falta el aire bueno bueno menuda la que la que tenemos en redacción eh eh una tontuna y en la redacción de juerres que no se oye otra cosa que el mundo gira y le falta el aire se quieren morir no paramos una y otra vez una y otra vez y además no pasamos de esa estrofa todavía no lo hemos aprendido pues sabes que eso me lo dijo roberto que cuando eh se te mete algo en la cabeza y no te lo puedes sacar especialmente cuando es una canción que se lo contaron a él en el semanece no sé quién se lo contó es porque solo te sabes una parte hay que escucharla entera claro es porque solo te sabes una parte de la canción entonces la vas repitiendo y repitiendo si te la sabes entera la empiezas acabas y se te va de la cabeza pero como solo sabemos lo de el mundo gira y le falta el aire pues nada este fin de semana estudiar la canción si si hombre que a ver que se te ha ocurrido para el rompe de olas Julia pues a ver traemos estrenos políticos pero no de la primera vez en la que los conocimos sino de sus primeras veces en distintos ámbitos ajenos a la política esas primeras veces en las que los hemos visto salir de su papel habitual y tengo que decir que algunos son sorprendentes ah si déjame que diga antes de que pasemos al rompe olas y a estos nuevos papeles inesperados que hay un montón de oyentes que están llamando les vamos a dar paso ahora en un ratito que hay un montón de oyentes que están dejando opciones en las redes sociales pero no podemos hacerlo porque hay un oyente que ha escrito oye perdona no puedo llamar porque estoy trabajando otro que ha hecho su apuesta con fotografía incluida en twitter no podemos dar paso a las opciones porque si os toca nos podemos entregar el premio imaginario que es el sentido que tiene el son a la vida así que hay que llamar al 900 sin 800 venga y ahora vamos a gente que se ha estrenado en un papel inesperado celia en tu marmitaco se ve la mano de una cocinera de toda la vida acostumbrada a cocinar pero te falta perder miedo por eso estoy aquí a ver si pierdo el miedo estás más tranquila yo te he tratado muy bien sí pero es que como han dado tanta hostia mi vida la llevo muy clavas ese miedo terrible que tengo a la crítica dura lo tendré que superar dicen que siempre hay una primera vez para todo y a los políticos los hemos visto estrenarse en todo tipo de situaciones incluso llorando por primera vez en televisión como hizo Celia Villalobos en Masterchef ese plato se lo dedicaría tanto a Jordi como a Pepe porque han hecho algo que hasta ahora no ha hecho nadie conmigo a mí no ha visto nadie llorar algunos estrenos son por iniciativa propia porque coincidiremos en que cuando Miquel Iseta decidió mostrar sus dotes de baile por primera vez al mundo no lo hizo obligado por nadie el dejarse ir el dejarse llevar no ha de ser contradictoria con el rigor de una campaña es compatible bailar y decir verdades como puños pero hay primeras veces que surgen en la mente de los asesores y que quedan como quedan en campaña por ejemplo hay un interés especial por mostrar a los candidatos pisando el campo aunque sea la primera vez que los vemos allí Sí, creo que cuando hay una EPA en la que se crea empleo siempre tenemos que felicitarnos sobre todo para los españoles que han encontrado empleo así tenemos el estreno de Casado en una ganadería con las vacas respondiendo a los datos de paro sino que aún no se ha recuperado o ha Casado montando en tractor El de mis tíos era meter una sacada Albert Rivera se estrenó en política con una campaña posando desnudo después de eso parecía que no podía haber muchas primeras veces más impactantes pero en 2019 lo vimos estrenarse en una nueva faceta Lucas, que es para comérselo aún huele a leche, todo es un bebito así que nada, quien me ataque en el debate ya sabe, se tendría que enfrentar a Lucas la de animalista empedernido junto al perro Lucas por lo que sea, el mensaje no caló bien y Rivera acabó estrenándose en un bufete al dejar sus cargos en Ciudadanos y es que más allá de la política hay vida Mariano Rajoy, por ejemplo, se estrenó en el año 2000 como actor Caramba, el gran Isaías ¿Pero qué haces tú aquí? ¡Qué alegría, Mariano! ¡Cuánto tiempo sin verte! Desde Santiago que no te veía, ¿eh? Interpretándose a sí mismo, claro, que así también es más fácil Manuel Fraga probó como realizador de televisión Convocar a Ano por estas entañables datas Don Nadal o Don Anovo enfrentándonos cosas ¿Por qué me muevo la cámara? Esto es intolerable, ¿y quién es esta etiqueta? La cámara no se puede mover una vez que yo empiece a ver Una vez que yo empiece a ver no mueve la cámara nadie sino yo me levanto y ya me voy a mi casa, ¿verdad? porque ya está bien, ¿no? Convocar a Ano por estas entañables datas Don Nadal pero no se puede estar esta etiqueta Pero se quedó como político porque en la tele hacía falta tener un poco más de paciencia Más recientemente, la ministra de Economía, Nadia Calviño se ha estrenado como TikToker Hola, ponemos en marcha la nueva cuenta de TikTok del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital pero la experiencia tampoco ha salido demasiado bien y es que estrenarse en algo nuevo es de valientes sobre todo cuando eres un personaje público y miles de ojos están pendientes de cómo es tu primera vez Que bueno Que... Anda, el gran Isaías Caramba, el gran Isaías Tú también pensabas Que era Isaías la fuente Yo estuve muchos años, te lo tengo que reconocer Es de la serie Jacinto Durante de Televisión Española Y escucharlo tú dices Bueno, ni tan mal Invita a los oyentes a que busquen el vídeo Porque lo hace fatal Lo hace fatal Tiene los ojos abiertos así como platos Bueno, es... Poco natural No sé por qué yo en mi imaginación Estaba esta escena Están haciendo la ventana Está Isaías Rajoy Está de invitado Y cuando entra dice Caramba, el gran Isaías Y cada vez Te lo juro, cada vez que lo pone en todo por la radio lo pienso Sí, sí, sí Caramba, el gran Isaías Digo, en qué programa de la ventana Estaría Rajoy con esa naturalidad Y esa soltura Es que pensaba exactamente eso Pensaba exactamente eso Pues no Qué chasco Es una serie Pues sabes que te digo Que yo me voy a quedar con... Con el recuerdo, ¿no? Con mi imagen, ¿no? Sí, sí, esto que contamos Todavía con Sorolla Vamos a borrarlo Que el relato, sí, sí Que el relato al final Va uno creándolo como quiere Pues yo me voy a crear mi propio relato Y yo voy a seguir imaginando A Mariano Rajoy entrando en la ventana Viendo a Isaías Y diciendo, caramba, el gran Isaías Borramos serie, borramos serie Bueno, Julia, muy bien Mucha y muy gracioso de Nadia Calviño Pero recomiendo a todo el mundo Que vea el vídeo Que luego hicieron que se hizo viral En Hora 14 En Hora 14 Sí, en la cuenta de Hora 14 está Maravilloso Venga, buen fin de semana, Julia Adiós Hasta luego Venga, batería de oyentes Juan Ramón, ¿qué tal? Buenas noches Hola, buenas noches, Mara ¿Cómo te pillamos, Juan Ramón? Haciendo, o sea, trabajando En casa ¿Qué? No, estoy en casa Estoy en casa En la cama ahora mismo Porque Porque mañana me operan Y estoy aquí Escuchándonos a vosotros Desvelados directamente Pero bueno, Juan Ramón ¿A qué hora te operan? No, pero por la tarde Por la tarde Sí, ¿y alguna cirugía complicada O facilona, sencilla? Bueno, pues habría que preguntarse Al cirujano En principio yo creo que sencilla Es un tema de menisco O sea, que Bueno Que no tiene por qué ser nada Vamos, que yo creo que En principio incluso Me dan edalza mañana mismo Bueno, bueno, bueno Genial Más tranquilos En todo caso Siempre te acompañaríamos En lo sencillo En lo complicado Si te toca hacer rehabilitación También O sea, ¿estamos contigo, Juan Ramón? Sí, sí Bueno ¿Has estado escuchando El programa desde el principio? Sí ¿Te ha gustado la canción? Sí, sí, sí Estaba muy bien Qué emoción Venga No quiero enrollarme más Juan Ramón Porque si tengo El premio imaginario Que entregarte Lo vamos a vivir Como si estuviéramos Vamos Nos hubiera tocado La Bonoloto Entonces Va a ser difícil Estabel Lo estáis poniendo Poniendo complicado Pues Yo tengo Bueno He ido cambiando Lógicamente Según los descartes En principio Yo creo que puede ser Un afilador de cuchillos Afilador de cuchillos No ha salido Efectivamente Funcionando ahí En vacío Ahí para hacer feliz A tu madre Porque también Esto de que tenga que ser Adivinar Si es un filete empanado De ternera De pollo Ya Lo complica Lo complica Lo complica A mí me gustó mucho La opción Una batidora en vacío Digo ¿Pero cómo batiendo en vacío? Al aire Batiendo el aire Y eso dije Mira esto es no jugársela Porque si dice Están haciendo mayonesa Alguien Por ejemplo Mi madre O mi tía Tere Dirían luego entre ellas Ah claro Es que dieron por válida La mayonesa Cuando estaban haciendo En fin Un batido Claro Claro No O sea Es un afilador Un afilador De estos domésticos De los que hay en casa De estos electrodomésticos Que compras Y luego No usas nunca O si lo usas No te funcionan Como pensabas Y es una cosita Muy chiquitita O sea En realidad Es un aparatillo Que lo que tiene Es una muela Dentro Que afila el cuchillo En función de la posición Que lo pongas Y ya está Vamos allá Juan Ramón Borja Es un afilador De cuchillos Decías Mucha tensión ¿No? Estabas diciendo Mucha tensión Está ahí Borja Pues nada Pues nada ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos estar así Hasta final de 2023? ¿No pasa nada? No Seguro que lo acierta Bien al final Bueno Que yo soy capaz De esto Como si me complique mucho Yo llamo al oyente Y le chantajeo Digo Dime lo que es Vamos a tirar de la manta Bueno Juan Ramón Que vaya muy bien mañana Venga Muchas gracias Mara Un saludo a todos Adiós Oscarini Buenas noches Buenas noches Pero bueno Oscarini Qué alegría ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú? Pues muy bien La verdad Muy bien ¿Qué tal por ahí Por la Rioja? Pues súper bien La verdad que Ya sabes que Hay un ambiente muy bueno Pero muy bueno Y bueno Y hace frío ahora Claro sí ¿No? Muchísimo Muchísimo Sí Hoy ha hecho mucho frío Sí ¿Ha nevado estos días o no? En la ciudad no Creo que ha nevado en Escarada Y la zona esta de la estación de esquí y todo eso Y en pueblos Pero en Logroño No Bueno Hace ya mucho que no vemos nevar No te creas Mira me hizo una gracia Cuando estábamos en Logroño En Corro del Premio Porque íbamos por esas calles míticas ¿No? Tomando unos vinos Y entonces de repente Se puso a nevar Y entonces todo el mundo mirando hacia arriba Como tontos ¿No? Ay Está nevando Sacando los móviles Está nevando Y era algún gracioso Desde un balcón No, no, no ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? No sé eso Ahora te lo digo yo Porque es que Precisamente yo he estado con Maite de la Mancha Y como yo lo sabía Cuando pasamos Bajo O sea Caía la nieve ¿No? Entonces le dije Ay va Está nevando No sé qué Yo también lo dije Y todo el mundo sacó los móviles Y se lo creyó por completo Ay va Es verdad Y es No, es en un bar que hay Y arriba Tienen como una especie de ventilador Y tiran esa nievecilla Para darle el ambiente navideño ¿Pero qué es jabón? ¿Es espuma? Y no tengo ni idea lo que es Pero vaya Parece nieve Parece nieve Es que fue ese momento En el que de repente Todos miramos hacia arriba Sacamos los móviles Está nevando Está nevando Y eso que no hacía especial frío Aquella noche Pero teníamos tantas ganas De ver la nieve Y luego claro Era Era un bar Bueno, bueno, bueno A ver Oscarini ¿Qué haces despierto a estas horas? Pues a ver Estaba Estaba currando un poquillo Y oyendo el programa Y yo es que Lo del suena a la vida Si te digo la verdad Yo soy malísimo para eso Sí Pero me ha dado como un No sé Me ha venido un sonido Y me ha venido como un pálpito Y digo Ahí va Igual es esto Porque como decís Que es algo que tiene que ser Eso o no Y me parece que es algo Muy diferente a todo lo que han dicho A ver A la hora resulta que lo han dicho Y Bueno, bueno, bueno A ver Dispara ese pálpito ¿Qué te ha dicho el pálpito? Pues mira Yo A mí me ha venido enseguida Mi tío Mi tío le encanta hacer vídeos Es un Y bueno Se fue sofisticando Se fue sofisticando Y un día se compró un drone Y a veces pues nos vamos a A filmar por ahí Por la Rioja Sí Y A mí me parece como el sonido Que hace un drone Cuando está ahí parado ¿No? Delante de ti Y filmando Borja ¿Es un drone? No, esa solución Ya se dijo lo del drone ¿No es Karini? Ah Vaya Sí Hace tres, cuatro días A mí también me lo parecía el drone Me parece todo Lógicamente Bueno Pero sí Podría ser No ibas desencaminado No has hecho una apuesta Tipo Encerro de vacas O sea Era algo que Podría ser Sí Bueno Venga, os Karini Un abrazo Muy bien Un abrazo Mara Hasta luego María, buenas noches Hola, buenas noches ¿Qué tal María? Pues bien Desvelada Pero bueno Escuchándose Mejor ¿Desde dónde nos llamas María? ¿Eh? ¿Perdona? Yo creo que tienes encendida la radio quizá No, no No ¿Qué digo? ¿Desde dónde nos llamas? ¿Estás en casa? ¿Estás en el tramo? Ah, Pamplona Perdona Pamplona Pamplona Un inflador es enorme Que se ve ahora en las playas O piscinas de niños O el ruido ese que hace O sea Un inflador De... Un inflador Un inflador eléctrico Sí Ah Pues sí ¿No? Igual sí Claro ¿Quién está inflando algo para la playa En pleno enero? Eso también nos lo podríamos preguntar Pero podría ser de un colchón Por ejemplo, ¿no? De un colchón en casa Pues también Sí, no sé Esos colchones que pones para invitados A eso Y como no he oído nada parecido esta noche Digo, pues no sé Lo mejor es eso No, no No se ha dicho Desde luego Esto no se ha dicho Venga Borja ¿Se lleva a María Pamplona El Sol en la Vida? No Nada Bueno Pues nada Bueno A seguir intentándolo Apuntamos el descarte María Ya llevamos unos cuantos Que tengas un buen fin de semana Vale, igual Venga Un abrazo Adiós ¿Otro Juan Ramón? ¿Quiero que llamas? ¿Segundo Juan Ramón de la noche? José, José Manuel Es José Manuel Soy yo José Manuel Sí Eres tú Eres tú Buenas noches Buenas noches ¿Cómo te pillamos, José Manuel, a ti? Pues trabajando ¿Trabajando? ¿Y estás en carretera o en la calle? No, no, no En la calle En el servicio de limpieza Servicio de limpieza ¿Y hace frío? ¿Estás en zona de mucho frío o no? Sí Hoy unos 5 grados tenemos esta noche ¿Dónde estáis? Allá Estamos en Granada En Loja Ah, en Loja Ya has llamado alguna vez, me parece, ¿no, José Manuel? No Ah, él es el primero Pero no, tres La primera vez Anda Pues nada, bienvenido La noche estábamos a menos 5 grados Pues eso sí que es frío, ¿eh? En Granada Sí, sí Lo que pasa es que está lloviendo Y ha subido un poquito la temperatura, ¿no? Y ha subido un poco la temperatura Bueno, José Manuel ¿Siempre tienes este turno? Sí, sí Tengo el turno siempre De 9 a 4 de la mañana O con 5 Cuando terminamos nos vamos Muchísima gente que nos oye Están en servicio de limpieza a estas horas Espartano Mucho Que tiene que estar a punto de reincorporarse No sé cuánto se va a reincorporar Muchos compañeros que tengo Sí, es verdad Sí, sí Llevo ya 20 años la noche Sí, sí Y de Granada nos había llamado alguno Y entonces por eso de repente he dicho Igual ya nos ha llamado alguna vez Bueno, José Manuel Venga, lánzate No sé a qué te toque el sueno a la vida Yo creo Creo que Creo que es como un punzón Que tienen los Los Que hacen las lápidas Los marmolistas Que tienen un punzón Que tiene la punta Como una pequeña lima Sí Y para poder Poner las letras Y escribir en la piedra Ah, para las inscripciones Que hay en Por ejemplo en las lápidas Exactamente Yo lo he visto los punzones Parecido como un taladro pequeño Como si fuera un lápiz Y lo he visto Oye, que lo he visto como trabajan Y el sonido es parecido Puede que sea O no está ni arrimado Pero yo creo que es eso Sí Sí, sí Qué buena herramienta esta Que aparece de repente aquí En el faro Contra el sueno a la vida Es pequeña Yo la he visto que es pequeña Claro, claro Y va inscribiendo Va, claro Punzando la Haciendo la mella La piedra, ¿no? En la lápida En el mármol En lo que sea En el mármol En el mármol A ver Borja Ya yo te digo Esto es ya Muy profesional Estamos alcanzando Unos niveles Extraordinarios En este asunto ¿Es el punzón Para hacer las inscripciones En la piedra? Tampoco Tampoco Bueno pues Pero bueno Es que Ya probaremos Ya probaremos Me da la risa Ya intentaré yo mandar Alguno curioso Ah, sí Sí, sí, sí Dejad Porque además Sabéis que Recibimos un montón Pero tardamos tanto En acertar Los que vamos poniendo Que al final Se nos van acumulando Pero siempre grabáis Cosas chulísimas A la vista Hasta al oído Ya mandaré yo Alguno curioso Vale, genial Pues no puedo decir Mándame en odio Y muchas pistas No, 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 no De hecho nada relacionado Si grabas algo Relacionado con Con el servicio de limpieza Con el camión Con lo que sea Lo tendríamos que meter Dentro de tres meses Para no relacionar Pero bueno Tú mándanos lo que quieras De acuerdo Venga, buen trabajo José Manuel Buenas noches Venga Adiós Adiós Hasta luego Paloma, ¿qué tal? Buenas noches Estamos animados Con el son de la vida Hombre Hay que decir a José Manuel Y a la gente que quiera Enviarnos un son de la vida Que hay que grabar el sonido Sí En una nota de audio Enviarla sin decir ni mu Y luego enviar una segunda nota de audio Explicando Qué es lo que han grabado Con detalle Claro, es muy importante Esa segunda nota de audio Que es la solución Porque tú imagínate Pues eso es lo que me ha pasado muchas veces Que la adivinan La misma noche que lo estrenamos Ah, ¿y dónde está la solución? Pues hay que tenerla Hay que tenerla Es importante que nos la enviéis Bueno, Paloma Mala barra en la calle La gente que te ha dicho Pues mira Les he preguntado Si para ellos es importante Si se les queda marcado Ese momento En el que se estrenaron En algo Por ejemplo Ir al cine solos ¿No? Que es algo que a la gente Le da como mucho reparo Es verdad Solo la primera vez Luego ya te animas Bueno Y en general Vas mejor solo que acompañado Yo ya te lo digo Yo prefiero ir sola Yo igual Yo prefiero ir sola Y esto me han dicho Bueno, y la ropa Y la ropa Que ya verás tú Porque todos coinciden en lo mismo Que es la ilusión Que les da estrenar algo Sí Esto está saliendo mucho en el programa Lo de estrenar zapatos Ropa También me hacía gracia Lo de estrenar un corazón O lo de estrenar un amor Eso es muy bonito A ver, tenemos ya la barra Vamos a lanzarla A mí me encanta estrenar ropa Es porque es como Mira Yo siempre pienso Cada vez que lo compro Me lo voy a poner No vaya a ser Que luego no me lo pueda poner O sea, nunca sabes Entonces yo Como lo compro Me lo pongo al día siguiente Yo sí que me lo guardo Para ocasiones especiales O sea, sí que me gusta Como decir Esto me lo voy a comprar Y lo voy a estrenar tal día Aunque sea un día Que simplemente empiezas En un trabajo nuevo O tienes algo No tiene que ser una boda Pero como un momento especial Igual los pijamas Rode pues el uno del mes No sé Igual también es como mi paranoia Pero como que lo guardo ¿Pero por qué te pasa eso? ¿Por qué tienes esa paranoia? No sé O sea, paranoia Pero yo creo que es como guay Como para darle un significado Un poquito más diferente O por hacer las cosas sencillas Pero al final igual es una camiseta ¿Sabes? A ver, si es algo bastante remarcable Sí O sea, pues no sé A lo mejor tu primer viaje sola Me parece algo que sí que es relevante Pero así como alguna experiencia A ver, yo muchas veces hago cosas solas En plan de pues ir al cine sola O yo qué sé Cosas solas Y la primera vez que fuiste al cine sola Que es algo que a la gente Le suele dar como mucho tal ¿Lo recuerdas? A ver, sí Porque me lo pensé Porque dije A ver, ¿cómo fue? Claro, yo pensé en mi casa Me apetece ver esta película Pero nadie pudiera ver esta película Pero entonces me quedo en mi casa Y no veo la película Que es lo que haría siempre Y dije, venga Y sí que durante el camino Mi mente estaba como Pero qué vamos a hacer Qué vergüenza Además luego pensé A ver, que nadie te está mirando Pero tú estás en tu cabeza En plan de Qué vergüenza La gente va a pensar Que tengo aquí sola Las en tarde Y entonces hasta que me senté Y ya vi la película Era como, bueno En fin Voy a coger mis palomitas Y voy a fingir que esto no está pasando Pero bueno Luego muy bien Y luego ya Pues obviamente nadie se está fijando en ti Y la ha vuelto a hacer Sí, sí, claro Pero porque yo creo que las cosas son simbólicas Y que es divertido No digo que sea importante Tampoco me voy a rayar Pero si soy consciente de las cosas Sí que le doy importancia La primera vez que haces algo Me parece generalmente simbólico Es verdad que igual hacemos Igual estrenamos todos los días Cosas Sin darnos cuenta Por el igual lo del cine O ir sola Y una vez ir sola a un festival también Yo qué sé ¿Qué opináis de cara En la plataforma digital? Todas las semanas Hay tantos estrenos Yo creo que son con demasiados estímulos Y al final a mí Mucha vez me pasa Que es como Quiero ver algo Pero claro Hables la plataforma Y ves tantísimas opciones Que al final dices Mira me voy a ver La película de siempre Que es una película Como fácil Sencilla Entretenida Directa En vez de verme Las películas Que a lo mejor me apetecería Pero como Hay tantísima oferta Que es como que Digo Dios Pero en general A mí me gusta ver Lo que se ha ido estrenando Las cosas nuevas Las novedades Así que es verdad Que te puede mandar El típico mail de Esto seguro que te gusta Tal Yo le suelo hacer caso Me encanta Me encanta la barra Paloma Y hay un montón de gente Que me ha puesto un mensaje Por ejemplo Mi maquilladora De televisión española Me ha puesto un mensaje Esta tarde Y me ha dicho Cada vez me gusta más Gran Vía Cada vez me gusta más Gran Vía Me encanta Qué maravilla Qué maravilla Jolín Que se sueltan ahí Maravilloso Ha sido una semana De mucho estreno televisivo Entonces Paloma Te he pedido Que para este Faro Estrenos Tú que eres la experta En televisión La más experta De todo el equipo Y podría ser Que de toda la redacción Me hicieras un resumencillo De lo que se ha estrenado Cómo lo has visto Se ha tenido éxito Si no Así que no sé Un breve resumen Porque claro Te traigo un par de títulos Pero es lo que tú dices Es casi una semana Impresionante Entonces vamos a empezar Por la tele Y luego ya el cine Pero vamos a empezar Por la tele Por una serie Que estaba creando Muchísima expectación Y ha tenido un resultado buenísimo Que es Cristo y Rey Que está basada En la historia En una de las relaciones Más mediáticas De la prensa rosa española Que es la de Bárbara Rey Y el domador Ángel Cristo Sí Que en la serie Es que no falta Nombres y apellidos Es que está ahí Hasta el apuntador ¿No le falta un perejil A la serie o qué? Nada Está hasta el Rey Juan Carlos Ah pero cómo no va a estar Claro Pero no Me refiero Es muy curioso Porque salen muchos Personajes muy importantes De aquella época José María Íñigo Xelo García Cortés Rocío Durcal Y salen rótulos Pero el momento De Rey Juan Carlos Es súper gracioso ¿Quién lo ha dirigido En la serie? Daniel Ecija Para quien no lo sepa Es uno de los grandes productores De este país Ha creado Seriones Que todo el mundo reconoce Médicos de familia Los hombres de Paco Los Serrano Y decir que no es una serie Basada en los amoríos De Bárbara Sino que se demuestra Como la gran vedette Que fue Y que es Y como una mujer reveladora En aquellos momentos Del destape Así que vamos a escuchar Esa escena Que se produce Que es como el primer encuentro Entre Ángel y Bárbara Que no fue así Como muy simpático Me hubiera gustado mucho Asistir a tu última función Pero me ha sido Verdaderamente imposible Tengo show cada tarde Ah tienes show cada tarde Eso es lo único Que le importa a la gente De la tele El show No es suficiente Con que metas la cabeza En la boca de un león No ellos Bueno Necesitan otro tipo De espectáculo Ojo Es actriz Una pregunta ¿Has hecho alguna película Donde no enseñes las tetas? Bueno pues Ahora creo que sí Que deberíamos irnos Señorita Bárbara Por favor La serie se puede ver Perdón No se estrenaron bien Efectivamente No se estrenaron muy bien No, no, no La serie se estrenó En A3Player El domingo pasado Los dos primeros capítulos Están protagonizados Por Jaime Lorente Y Belén Cuesta Y decir que Bárbara Rey Porque Ángel Cristo Falleció hace muchos años Pero Bárbara Rey Ha participado En todo el proceso De la serie Belén Cuesta Pudo reunirse con ella Creo que ha estado Con Sonsol Sonega ¿No? Esta tarde mismo Ha estado Bárbara Sí, sí Está dando muchas entrevistas La verdad es que dice Que está encantada Con el resultado Por lo tanto Sí, Bárbara está Encantada con el resultado Yo creo que tiene que ser Un proyecto Bastante potente Y teniendo en cuenta Esos protagonistas Entre ellos Un gato pardo Como es Jaime Lorente Sí, fantástico Por cierto Se ha estrenado también Uno de los estrenos de la semana Ha sido Días de Tele En Televisión Española La 1 La esperadísima vuelta De Julio Otero Ha funcionado muy bien Más de un millón de espectadores Casi un 12 de ser Pero decirte que Bueno, pues ¿Qué le pasa a Televisión Española? Muy nostálgico ¿No? Entonces Es una vuelta al pasado De la televisión ¿No? Recuperando Grandes acontecimientos históricos Decir que es un poco más De lo mismo Que vemos en Televisión Española Podría ser Pero no está mal el espacio Es el primer programa Vamos a darle una oportunidad Tira mucho de archivo Sí Ella está fantástica Julio Otero Por supuesto Pero claro El formato innova poco Porque sigue tirando Del maravilloso archivo De Televisión Española Que hemos visto también En Cachitos 80 M Sí Vamos a escuchar un poquito Venga, así ¿Cómo comienza el programa? Buenas noches Buenas noches Buenas noches a todos Buenas noches también A aquellos que nos están viendo en casa Espero que esto de la tele No sea como lo de ir en bicicleta Porque tiempo he tenido Para haberse olvidado Cómo se hace esto Pero en fin Por cierto Hablando de olvidar y recordar Si nos acompañan Vamos a recordar juntos Cosas que yo creo que no hemos olvidado Ha tenido éxito, ¿no? El estreno Paloma Tuvo bastante éxito Sí, sí, sí Mucho apoyo en redes sociales Y tal Sí, el mismo martes 17 de enero Se estrenó Al igual que el Chester de Risto Pero el Chester de Risto Se ha quedado un tanto rezagado En cuanto a audiencias Porque Julia Lógicamente La vuelta de Julia Otero a televisión Después de tantísimos años Desde 2013 Pues era para verlo Por supuesto Y vamos ahora A lo que viene A lo que se viene Porque es que Es impresionante Me faltas al SEO En esta intervención tuya Vamos para allá Que es la nueva temporada De La Isla de las Tentaciones Y dicen que es La mejor temporada De las seis Que llevan ya Lo desconocido Es a veces tan atractivo Que resulta inevitable Hacerle frente Y eso es justo Lo que va a traer hasta aquí A cinco parejas Que ni se imaginan Que La Isla de las Tentaciones Que esperan No les está esperando a ellos Hemos venido A la Isla de las Tentaciones A ponernos a prueba Y que vamos a ir De aquí juntos Yo por Lidia Por supuesto Que pongo la mano en el juego Hay imágenes Para vosotras Madre mía Es que no sabía Agárrate Que viene en curva ¿Por qué crees Que puede ser La mejor de las seis temporadas? ¿Qué os ha hecho A todos Intuir Esta promoción? Bueno yo creo Que es una temporada Que viene con muchas sorpresas Porque como escuchábamos Al principio A Sandra Barneda Decir Los protagonistas Las parejas Que van a llegar A esa isla Resulta que la isla No les espera a ellos ¿A qué se refiere Sandra con esto? Y luego Claro ¿A qué se puede referir? Claro ¿A qué se refiere Con esto? ¿Pero qué interpretáis? Que la isla No nos espera a ellos Es que no lo sé De verdad Que le he dado vueltas No lo sé Se trata de un vídeo Que ha tenido Casi doscientas mil Reproducciones Las imágenes Son muy potentes Yo creo que Hay cuernos Por todos lados Ahí no se salva nadie Ahí todos han ido Yo ya te digo El otro día Los granvieros decían Criticaban el formato Porque es verdad Que no es un sitio Al que tú vas a arreglar Tu pareja No Es que está Está complicado ¿No? Pero bueno Al final ¿Qué es la televisión? Pues chica Entretenimiento Y como dijo Belén Esteban En los premios Iris Tú tienes una cosa Que se llama Manda a distancia Y si no te gusta Coge y se lo cambias Y punto Y punto en boca Y hasta luego Maricarmen Y nos vamos al cine Venga Porque no es una semana De muchos estrenos Esta Paloma Sin embargo Viene en breve Una temporada Donde uno detrás de otro Claro Es verdad Vamos a ver Este viernes Se estrena Babylon Con Brad Pitt Y Margot Robbie Un estreno que se espera Mucho Pero yo te traigo Una de las favoritas De los premios Oscar Yo creo que todo el mundo sabe Que tanto en diciembre Como en enero Es la época De las buenas películas Porque la temporada De premios Es enero, febrero Y marzo Entonces te vengo A hablar De La ballena ¿Vale? Porque Es una película Que está protagonizada Por Brendan Fraser Que es un actor Que ha estado Muy desaparecido Durante muchos años Es verdad Que no ha parado De trabajar Pero sí que es verdad Que en los años 2000 Tuvo muchísima proyección Con Crash Viaja al centro de la tierra Incluso George de la jungla Que es un clásico Del cine Pero ha vuelto Con este drama En el que interpreta A un profesor De inglés Cuando dices Que ha estado desaparecido Pero no ha dejado De trabajar Decimos que tuvo Su momento de gloria En los años 2000 Y que hasta el 2022 Que la gente considera Que está haciendo Una reaparición O sea que vuelve A ponerse En el foco Durante este tiempo No ha dejado de trabajar O no ha trabajado Ha hecho papeles menores Ha hecho papeles menores Ha hecho papeles menores Ha estado como fuera Del foco mediático ¿No? Así es Y ahora todo el mundo Está pendiente de la vuelta Claro Entonces Es un papel Lo que decía Muy dramático Muy de Oscar ¿Qué pasa? Que los globos de oro El premio Se lo arrebató Elvis Que fue una película Que tuvo muchísimo éxito En verano Con Austin Butler El actor Pero resulta Que el otro día Se llevó El Critic Choice Award Que es el premio De la crítica Y el discurso De Brendan Se hizo viral Vamos a escuchar Porque Ahora vamos a entender todo Darren Aronofsky Estaba perdido En mitad del bosque Debería haber dejado Un rastro de miguitas De pan Y fuiste tú Que me encontró Y como los mejores directores Lo único que hiciste Fue decirme Hacia dónde ir Para que llegara A donde tenía que estar Tú has sido Si alguna vez Has tenido problemas Como los de Charlie El personaje que interpreto En esta película Si has tenido problemas De obesidad Si te has encontrado En momentos oscuros Quiero que sepas Que si tú tienes La fuerza también De ponerte en pie Y dirigirte Hacia la luz Te sucederán Cosas buenas Claro Él de repente Siente el calor De toda la industria Que un día Le dejó Un tanto rezagado Y bueno Pues todas las redes sociales Se volcaron con él La película No se ha estrenado Aún en España Se estrena El próximo 27 de enero El viernes El próximo viernes Y todo el mundo diciendo Bueno es que no he visto La película Ya quiero que este hombre Se lleve todos los premios El discurso está bonito Sí Es muy conmovedor Es muy conmovedor Y verle a él también Verle Como se emociona Como se entrecorta Al hablar Como mira al director Es muy bello Sí Y lo que te decía Nos dejamos muchas cosas fuera Pero yo creo que El sumencico Te puede guiar un buen camino Hombre es que no podíamos Hacer este faro estreno Sin hablar de los estrenos De televisión al menos Era complicado Teniéndote a ti Y viendo que Roberto Está entrando también Que ya le gustaría Formar parte De este Para hablar sobre todo De la isla de las tentaciones Claro Yo sé que están todos enganchados Es que este debate Lo tenemos que hacer ya Mara Este debate entre si amanece Y el faro de las tentaciones Hay que hacerlo Pero tendrá que estrenarse el programa Cuando se estrena Claro Pero digo yo Lanzo la idea Y ya que la cúpula Haga lo que quiera Por cierto La cúpula Tenemos encuentro con los oyentes El día 13 de febrero Sí La última vez que lo tuvimos La cúpula dejó un mensaje Presentándose Habláis tanto de la cúpula Que aquí está la cúpula Habrá que invitar a la cúpula También para este 13 de febrero Pero claro La cúpula La cúpula es la cúpula El asiento número uno Lo tiene puesto ¿Quién es la cúpula? Bueno digo yo Que tú lo sabrás mejor que yo El tope Pero la cúpula Planta novena ¿Y eso? No no Aquí cuando hablamos de cúpula Hablamos de cúpula Ya ya De cúpula Sí sí Mucho nivel Ya te lo diremos No en la isla de las tentaciones Hablan de Ah La típica broma tonta Estoy muy 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 Alejado ahora mismo Del universo de las tentaciones Pues el lunes Que se estrena el lunes Que viene a las 15 de la noche En Telecinco Ahí te quiero ver Ahí te quiero ver Será un programa de televisión también Anda toma Exactamente Yo ya me voy Hasta luego Mari Carmen Hasta luego Mari Carmen Venga Roberto Antes de darte paso Tengo que dar paso Al reportaje Que ha hecho Irene Que siempre tiene ideas Que solo a ella Se le pasan por la cabeza Johannes Gutenberg Revolucionó la historia Casi 600 años atrás El editor alemán Inventó la imprenta Que permitió Que los libros Se reprodujeran A gran escala Y se extendiera la cultura Y para estrenar su invento Decidió Que el primer libro A imprimir Debía ser la Biblia Quiero imprimir 200 Biblias En pergamino Y en papel Para el pergamino Necesitamos 8000 pieles de ternera El papel Lo compraremos En Italia Uno se da cuenta De la importancia Que ha tenido la religión En la historia Porque se ha colado En muchas primeras veces En 1906 El inventor canadiense Reginald Fessender Estrenó en Nochebuena La primera radio Retrasmitiendo El villancico O Holy Night Tocado por él mismo Con el violín Y leyendo Un pasaje También de la Biblia Unos años antes En 1844 Samuel Morse Estrenó su telégrafo Y su conocidísimo Código Morse Con esta frase Lo que Dios Ha creado Una vez más Un pasaje de la Biblia Y ahora usamos Los auriculares Para escuchar música Pero en el momento De su estreno En 1910 Su inventor Nathaniel Baldwin Que era mormon Los usó Para poder escuchar Mejor al cura En misa En su iglesia La de Jesucristo De los santos De los últimos días Las aspiradoras sin cables Que tanto nos ayudan Ahora con las tareas Del hogar Se estrenaron En realidad En el espacio Fue un invento De la NASA Para poder recoger Muestras de los núcleos De la Luna En 1845 Percy Spencer Se encontraba Investigando Nuevas formas De mejorar Los radares Cuando se dio cuenta De que la chocolatina Que tenía en el pantalón Se derretía Con las ondas Que emitía su invento Así nacía el microondas El verdadero estreno oficial Como máquina Para calentar comida Se hizo con un huevo Y con un cuenco de maíz Que por supuesto Se convirtió en palomitas Este año Se cumplen 40 años De la primera llamada Que se hizo Desde un teléfono móvil Una llamada Que viendo la importancia Que tienen ahora Los teléfonos inteligentes Cambió el mundo Aquella llamada de estreno La hizo Martin Cooper Que por aquel entonces Era director De investigación De Motorola E iba dirigida A Joel Engel Jefe de la empresa De telefonía fija Bell Labs Simplemente dijo Joel Soy Marty Te llamo Desde un teléfono móvil Un teléfono móvil Portátil De verdad El 23 de abril de 2005 Joe Karim Estrenó YouTube Se trata de un archivo De 18 segundos Titulado Yornil Zoológico Y que a día de hoy Tiene casi 253.000 visualizaciones La primera canción grabada En la historia de la música Se realizó en 1860 Con un fonautógrafo Y con lo que parecía ser La voz de una niña pequeña Cantando la canción Au clair de la luna Y ahora En la era de Spotify Parece que los CDs O los discos compactos Son un artilugio Que cada vez Se nos queda más lejos Y es que el primer CD Se comercializó Hace más de 40 años Concretamente En 1982 El primero en estrenarse Fue Billy Joel Con su álbum 50 Second Street Uno nunca sabe Cómo va a salir La primera vez ¿No Roberto Sánchez? Casi nunca Casi nunca O si lo intuye Después La cosa se tuerce O todo lo contrario Pero nunca Es como uno se lo imagina ¿No? No leí yo el otro día En Twitter Roberto Sánchez Que estás a punto De estrenarte otra vez Con un libro Correcto ¿Cuándo? Dentro de un mes Sale el 16 de febrero Me hace mucha ilusión Es la primera vez Que me publica Plaza y Janés Y además está ambientado Porque es algo A lo que yo me resistía Mucho Por aquello de decir Tú lo sabes ¿No? Que cuando Somos periodistas Y trabajamos en la radio Y publicamos una novela Hay como cierta mirada Por cierto Según qué tipo de sector Crítico Literario Que te ven como Un advenedizo ¿No? Sin pensar que Oye Soy periodista Y que menos que sepa Escribirse No periodista Bueno Aparte de eso No es que Necesite uno justificarse Pero siempre Pero está ambientado En la radio Sí Sí Tiene un punto de partida En la radio Porque es de una llamada A la radio En la que Se produce una confesión Inédita Y muy sorprendente 16 de febrero Título Correcto Noche en vela ¿Te ha costado mucho Elegir el título? Pues Noche en vela No era el título Era el gran teatro El primer título El original Es decir Con el que se firmó El contrato con la editorial Llevaba el gran teatro Lo único que eso ocurría El punto de partida Era un programa Que se llama así Noche en vela Por lo tanto No me esforcé En sacar el título Porque no iba a ser El título del libro Iba a ser El título del programa De radio Donde pasaba Y al final Decidimos entre todos Que era mejor No engañar Y directamente Ponerle ese título Al libro Pues A mí me costaba Vamos Me costaba Quiero decir Porque hace tiempo Que no publico Desde el 2017 En los cuatro libros Que tengo publicados En dos de ellos Lo tuve clarísimo Pero en las dos novelas La vida imaginaria De los días felices Escribí Todo el proceso de escritura Lo hice Con otro título Anda Y además convencía De que no lo iba a cambiar Que para cambiarlo Tenían que pasar Por encima de cada Y luego Cogí y lo cambié Porque me parecía Que efectivamente Que una vez que terminas La novela Cuando pones el punto final La novela se ha convertido En otra cosa Claro Yo sin embargo Todos menos este Pero que este También tiene trampa Porque en realidad Eso sucede El escenario Es un diálogo Es básicamente Todo el libro Es un diálogo Y ocurre En un programa de radio Y el programa de radio Ya se llamaba así Noche en vela De todos los demás Sí que No al principio Pero a lo mejor Me cuesta mucho Saber clara Tener clara la voz El arranque Etcétera Y en ese momento Me gusta ya jugar Con el título Y tenerlo clarísimo Yo la vida imaginaria Lo presenté a Planeta Con otro título El Búnker ¿Te presentaste con seudónimo? Sí, sí, con seudónimo Sí, sí, sí Pilar Otero Pilar Otero Sí Que no tiene nada Todo el proceso Todo el proceso De venta de la novela Todas las entrevistas Toda la promoción Y tal Necesitaba un título Que me hiciera feliz Y luego se ajustaba mucho Bueno, te lo digo Porque el tema de lunes Es elegir Imaginaba que era por eso Entonces Nos cuesta elegir El título para una novela Pero tú imagínate Lo que cuesta elegir El menú para una boda ¿Qué te cuesta más? ¿Elegir algo así Como el menú para una boda? ¿Las prestaciones Que va a llevar El coche Que te vas a comprar? O O elegir un vestido No, a mí Lo que más me cuesta De todo Es elegir El sabor de un helado Anda Hasta el punto En el que me puedo ir De la heladería Porque es que todos Me resultan apetitosos Ya Quiero mezclar No Pero eso no te provoca No te provoca No te provoca No te provoca Cosas espantosas Chocolate no sé qué Entonces yo me voy Sí Si no te vas de la heladería Y al final Por el que optas Lo haces convencida No, no, no Convencida de que me tendría Que haber pedido otro En cuanto me doy el primer Lametazo Eso, eso Yo soy muy indecisa Entonces tenemos que A los oyentes les pedimos eso Esas situaciones cotidianas Facilonas Que de repente se convierten En una auténtica complicación Porque no sabemos Qué elegir Pero luego también Si crees que has elegido bien En tu profesión Si has estado en un proceso De selección Cómo te has sentido Sabiendo que puedes ser O no La persona elegida También les quiero preguntar Si os consideran Que la vida Han elegido más veces O han sido elegidos más veces Candidatos electorales Que también habrá alguno Y no tiene por qué ser De grandes comicios Sino de A lo mejor Una circunscripción Pequeñita De unas elecciones locales Eso Anécdota Si has estado En una mesa electoral Claro Claro Está bien Sí, sí Bueno Hacemos el faro Elegir Es un verbo Con pocas definiciones Pero con muchísimos matices Oye, en el colegio Cuando seleccionaban Para formar dos equipos Entonces a lo mejor Escogían dos capitanes Dos capitanas Se hacía piedra, papel o tijera Y empezaban a elegir Es que esto es algo En lo que redunda mucho Edgarita Que tengo aquí Cada madrugada En Barcelona Que él dice que era Jugando a fútbol Al último al que elegían Es exactamente la pregunta Que nos ha hecho Borja Decía Tenéis que hacer esta pregunta Claro, claro Si eras de los primeros Que elegían Cuando había que formar equipo O de los últimos Sí O si eras de los que siempre elegías Porque siempre eres capitán de equipo Que también Es una perspectiva Totalmente diferente Venga 681-016731 Tienes Roberto Sánchez Un minuto O medio minuto Para contarme Cómo va el juego De los detectives Empezamos ayer una historia En la que solo jugaron Edgarita y el fiscal La policía ha encontrado a Marcos Con una grabadora en la mano Y una pistola en la otra Una grabadora en la que Dice él Se escucha a Marcos decir No tengo motivos para vivir No puedo seguir con esto Y un disparo Todo parece evidente Que es un suicidio La policía sabe que no 900-100-800 Para intentar descifrar El juego de los detectives De ese amanece Nos vamos Y nosotros nos despedimos Con Juancho Marqués Que ha sido nuestro invitado En este programa Extraordinario Que nos ha traído Esa canción Que escribió En Viveiro En Lugo Y que De alguna manera Él nos contaba En la entrevista Que se había inspirado O había recordado Lo que sintió Cuando estuvo En este programa En El Faro La escribe Y la canta Con Iván Ferreiro Y bueno Vamos a escuchar Cómo explicaba De qué va la letra Y por qué la ha escrito Y luego un pelín De esta canción Que ya tenemos en la cabeza ¿No? El mundo La escucharemos ¿No? De todas formas Un poquitito Un poquito Por favor Cuando empezamos A hacer la canción El concepto clave Era la soledad elegida Era como Ese punto de la vida En el que Estás un poco solo Rodeado Pero solo Pero a propósito Y estás bien ¿Sabes? No es ese drama De decir Sino que eliges Esa pequeña reclusión ¿No? Y no sé si fue Lo yo que dije Joder Como un faro ¿No? De alguna forma Vas a un lugar En el que estás solo Porque quieres Que tienes una visión privilegiada Quizá ¿No? Por el paso del tiempo Por eso hace mucho Incapié en los recuerdos Porque también tienes Esa mirada hacia atrás Evidentemente La mirada que te da Pues la experiencia De los años Y aparte encima Es un punto en el que Todo el mundo te ve Pero ¿Sabes? Pero tu visión Es bastante más privilegiada ¿No? Al final estás iluminando A otra gente Que es un poco Lo que por suerte Podemos hacer nosotros Para mucha gente ¿No? Que eres un poco esa luz Cuando no ve nada Mucha gente que te escribe Pues en momentos Que ha pasado de depresiones O cosas así Que ha sido como salvavidas Eso es muy fuerte Y eso es Eso es un privilegio También para nosotros ¿No? Tener ese Esa capacidad O ese poder De influir de esa manera Tan buena De tan bonita En la gente Y Entonces Ya no solo por esa Ubicación ¿No? De faro En ese sentido Sino también Lo que significó Personalmente para mí Yo venía con un miedo Con miedo a exponerme públicamente De repente me encuentro En un espacio En el que me hacen sentir Como cómodo En el que de repente ¿No? Me siento identificado Digo joder Hay gente que hace las cosas De la misma manera Que nosotros pretendemos hacerlas ¿No? Con Como te decía Con ese cuidado Con esa pausa Pero fíjate que Lo que ocurre Cada vez que Estoy seguro Que no me pasa solo a mí Cada vez que viene Un entrevistado aquí Lo he leído más veces La mejor entrevista Que me ha hecho en mi vida O cosas así Y yo me sentí de esa manera Fue como 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 super inspirador Entonces cuando Cuando escribí la canción Como que tenía muy presente El estado de ánimo Que me llevé Del momento que estuve aquí Suscríbete a El Faro de Maratones Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma de audio favorita Y su respuesta Si todo fue verdad Cadena SER La radio